¡Hola! Mario 3 Otra vez Más juegos carcamales Aunque, sigue siendo el mismo, porque decía que lo quería completar A lo mejor alguno de los juegos no los lleva a completar Pero Mario 3 quiero completarlo Aunque... no, se dio espectacularmente bien el otro día ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mundo 5, nos quedamos, medio juego Hoy quiero terminarlo, así que... Así que tendría que haber mirado los botones antes de empezar Con este corro, pues ya está, no me hace falta saber más Creo que si hubiera sido grande podía romper esto y a lo mejor había algo ¡Ay! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! Eh... Perros No me gustan los perros, a estos niveles iban a tener perros Los niveles se van a empezar a hacer difíciles y estaba fallando en los fáciles, así que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a intentar entrar aquí dentro ¿Ves? Todo iba a salir bien Al final no he sacado nada en claro de entrar ahí dentro, pero lo he hecho ¡Ay, Dios! ¿Estos enemigos eran de este juego? ¿Por qué creía yo que eran del Mario 3? O sea, del Mario... del... World No los comprendo, que saltan encima Las puñeteras planticas invencibles En el World también estaban, ¿verdad? No, no me caeis bien Estúpidas Planticas Son monas Pero son unas asesinas en serie Luego las ponían A montones Creo que era en el World que también salían Pero bueno, sí Vamos a hacer cosas... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Uf! Menos mal ¡Corre! Sin mirar atrás Mata, asesina todas las plantas Bien Los niveles, por ejemplo, en Mario 3 son cortos En el World luego eran más largos ¡Pues empezamos! Pero esta vez he conectado el mando con cable directamente Así que no tengo excusa Quiero, como iba diciendo, completar todo el Mario 3 hoy Así que a ver si... A ver qué hacemos Y las cuevas se me dan estupendísimamente bien Ah... Ah... Vale, vale Eh... Bueno Si hubiera llegado arriba hubiera habido cosas Pero no, por lo menos Tengo... Tengo el mapa H Esto gira... ¡Ajá! No sabía que estábamos en una zona de estas Me llevo monedas, que pueden ser vidas Aunque tengo 12, al final puede que me hagan falta Luego vienen los mundos más complicados ¿No salen las plantas estas en el Mario World? Yo pensaba recordarlas en el Mario World, no sé por qué Maravilla... Oh... La de la derecha No sé cuál... Si... Ok... Esto no era... Menos mal que Mario no puede morir ahogado La del medio, como iba diciendo desde el principio Eh... Lo sé, definitivamente Pero las cuevas... Y yo tenemos un problema Por aquí no hay nada, quiero asegurarme ¡Ay! No recordaba eso Pasa lo de siempre, que al final recuerdo los primeros mundos y los últimos mundos Espera... No corras... Tranquilidad No me acuerdo de nada y ya estoy muriendo con todos los ataques Y ese tío va a volver a tirar bloques Y no lo aprecio... Uuuu... Pensaba que lo iba a tirar para abajo Tum, tum, tum... Pelea de bloques... Mierda, me han ganado Tranquilos, tranquilos, yo no quiero problemas No los recordaba con esta forma, supongo que porque juegue más... ¿Qué? Las vas a tirar o no las vas a tirar Estoy... Oh, mierda Tranquilidad, tranquilidad Tran... Todos tranquilos, haya paz Mucha violencia es lo que hay No, nada Poseamos pequeñines Cabrón No tires cosas Pero no recordaba esos... Y ya vuelvo a ser pequeño, no consigo mantener un power-up nunca Pero mira, dos estrellas, a ver si consigo la tercera Se me daba bien conseguir las estrellas Y luego ayer no conseguí ninguna Dame algún objeto, pero que sea bueno Toad, por favor Como por ejemplo este Un traje de Tanuki directamente Eso es bueno, es el traje... Digamos que es... El nivel 2 El traje guay del Tanuki Mira, no ha sido ranas Los trajes especiales eran tres Digamos, la P De volar El traje de Tanuki La rana Cuatro trajes en realidad Y el martillo Que aún no hemos llegado a ver Salvo que el martillo sea de Super Mario World Porque a veces confundo... A veces junto cosas del Mario 3 y del Mario World a la vez Pero vamos a enfrentarnos a un bicho de los martillos Por cierto, si aparecéis arriba, eso me viene bien a mí Porque ahora tienes que bajar al nivel intermedio Estupendo Y si pudierais darme una seta que sé que de vez en cuando puede haber También me hacéis un favor Pero va a ser que no Mira Debería gastar alguna P, pero es que la P son chetos Es poder volar todo el rato Y el martillo de aquí, lo usaste para romper algún bloque Sí, pero el martillo es un power-up del propio mundo No es un power-up De trajes Me dejan ir ya al castillo Puedo elegir si ir a un castillo o ir al nivel 3 Pero como quiero hacer todos los niveles iré a las dos Váganos primero al nivel 3 El castillo impone más Aunque cada vez que me meten bajo tierra temo por mi vida ¡Oh! El nivel que había que avanzar hacia la izquierda Es confuso Va contra natura, no puede ser Estamos desafiando las leyes de la lógica ¡Oh! La bota Mierda También estaba la bota en este juego Que no sé si ya voy a poder coger Eh, vayamos a la izquierda, sigue siendo raro Pero en alguno de los juegos No sé si en este le podías robar la bota Dame la bota No recuerdo como... Eso era de Mario World también, sé que la bota era un poder en algún momento Ahora, pero ya digo, no estoy seguro Voy a dudar de todo mil veces Como siempre ¡Mira las planticas! Estas son... Asquerosas Tiene que haber algún interruptor P en alguna parte Que no he activado Para poderme apoyar encima de esas monedas Pero bueno Al final, ahora me los... Iba a decir, ahora lo estoy haciendo con cautela No como el otro día, poco a poco para no morir de forma estúpida Y según lo iba a decir, como no podía ser de otra forma Ni he terminado la frase He muerto A veces le gustaba esconder cosas por aquí Invisibles Pero no parece ser el caso Esas sí salen en el World Sí, a esas me referían, son también... Son las mismas plantas, pero en realidad algunas están fijas al suelo y otras saltan ¿Dónde está mi querida P? Ahí va, digo, ya bajará por mí No te vayas Me gustaría ser grande Desde abajo Había que matarla desde abajo ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¿La P de los interruptores qué significa? ¿Sabes qué? No tengo ni idea, pero no hacía falta una P Lo que hacía falta era esto Cuidado Esto salta automáticamente Porque la bota me protege de los pinchos No sé si de estos enemigos, por si acaso no los mataré ¡Wiii! No podéis hacerme nada, soy invencible Y toma vida Ahora sí, ahora estamos fortificados Lo que me parece que no se conserva la bota de un nivel a otro Aunque lo intentaré, aunque siempre pierdo los poderes No tires fuego que le vas a dar a alguien ¡Vamos, bota! Conmigo hasta la victoria Somos invencibles No liberemos a ese, por si acaso Aunque imagino que aquí dentro habrá alguna cosa Da igual, yo tengo mi propia bota, no me hace falta ¡Ah, soy... ¡Ah! ¡No! Cambio de planes ¡Tú! Vamos a... voy a hacer una cosa complicada Necesito que salga él aquí arriba para poderle matar desde abajo Si no consigo coger el bloque este... Mal, empezamos... ¡Noooo! De todas formas me suena que no podía conservar la bota entre niveles Así que... Nada, pero me hubiera gustado terminar con la bota Claro que no hubiera podido medir el tiempo para conseguir la estrella al final del nivel ¡Uh! ¡Eso es bueno! Aunque hubiera sido mejor con bota ¡Qué cabrón llegan ahí! Lo que pasa es que ahora estoy yendo demasiado lento ¡Vamos al final del nivel! Y esto debería ser una estrella garantizada ¡Bien! ¡Vidas! ¡Tengo vidas! ¡Puede que hoy no muramos! ¡Qué ilusión me hace! Fíjate tú Después del primer día desastroso Aún queda el nivel... Aún queda el mundo ocho y eso... Eso va a ser complicado Vayamos al castillejo Y luego a matar al... A los... Hummerbros A los tíos del martillo Mierda Mierda Si me hubiera apoyado aquí podría haber llegado ahí arriba y ahí arriba hay algo ¡Pero tengo una flor de fuego! ¡Tienes una potra con las estrellas! Mentira Si vas corriendo a la pantalla del final... Podría suiciarme en la lava pero es que esto es más doloroso Me lo merezco por haber roto la cosa que no tenía que romper Si vas corriendo... Si siempre estás en la velocidad máxima Si os fijáis aquí lo de la P De... Eso es el medidor de correr Si vas... Si entras en la parte negra oscura del final del nivel corriendo Y saltas... Es... Garantizada estrella siempre Siempre, 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 siempre Si vas corriendo siempre es estrella Ahora no puedo romper los bloques así que tampoco tengo acceso ¡Maravilloso! ¿Cuántas vidas tenemos? Tómate una... Ya... Ya lo he visto No se ha visto Tomémosnos cosas de tomarnos Tengo setas a casco porro, usemoslas Tenía muchas vidas Seguro que luego no las pierdo todas de una en un mismo nivel ¡Qué buen uso de las vidas! ¡Ah, que sí! A quien alguien... Quien alguien... Quien alguien... Quien algo quiere algo le cuesta Y hemos tenido que sacrificar nuestras propias vidas para... ¿Para qué exactamente? Esa va a ser la cuestión ¡Ah! Bueno... Volar siempre es bueno Me gusta más que tirar No puedo llegar hasta ahí arriba Tenía que haber no roto tampoco esas dos... Esas dos plataformas que habían aquí Para poder conseguir más velocidad para saltar hasta ahí arriba Ya puede merecer la pena lo que hay ahí Esto no... Esto no se ha visto No hemos gastado nada No quiero... De todas formas ponerme a guardar y a cargar de forma ahí abusiva Pero... Tenía que haberme suicidado de nuevo Siendo... Perfectamente sinceros Volando desde abajo También Es otra forma Aunque a lo mejor aquí consigo suficiente velocidad para... Si voy y vuelvo... Poder volar Pero es que si vuelo desde abajo me da tiempo a llegar hasta arriba No lo sé Va a haber que probar de todas formas Ostias el fuego ese No creo que no llega ¿Verdad? He roto Aunque romper esta plataforma de medio no vale para nada Porque puedes correr por encima Pero esto... No tiene buena pinta Con una pecheta no haría falta Eso también es verdad Podría gastar mis pes Que las tengo ahí... Muertas de risa No puedo correr en esta plataforma lo suficiente Las soluciones venían desde abajo del todo Teníais vosotros razón Yo no recordaba esto No lo ponen fácil Gastamos una P que tenemos miles Vamos para allá Esto me da correr infinito Y correr infinito significa... Volar infinito Pero si te pegan... Te mueres igual porque se te quita la P Usemos la P, hagámoslo fácil Será posible... Que estoy yendo a comerme la bola de fuego No me hace falta volar Pero estoy volando Solo porque sí Tranquilidad Lo que pasa es que vamos a tener que soportar el sonido ese todo el rato De tener el máximo de correr Si lo cojo se sustituye una P por la otra Espero que no Ah, skills, sí, muchísimas skills Puede que esto te estén diciendo un poco... Ha sido para una vida Hemos hecho esto para una vida Y ahora tendremos que soportar... La alarma del móvil todo el rato Sonando Fantástico Por cierto, gracias error name 010 Tranquilito Y ahora va a ser hasta más complicado hacer el plataformeo Porque... Si corro... Bueno, no hace falta que corra Voy a estar haciendo la animación de volar todo el rato Y a veces se controla hasta peor Pero bueno, mira Puedo quedarme ahí Ah... Digo, a lo mejor puedo subir por ahí arriba Quiero... Librarme del sonido Tú... Muere Pero muerte mucho Y pronto Gracias Ahora líbrame de la maldición de la alarma esta de la P Lo bueno es que cuando terminamos el nivel Se nos quita la P Conservamos el mapache pero se quita la P Y se acaba el sonido Oh... Oh, acceso rápido, vale Ahora es como si tuvieras un mapache normal Era corto el nivel La cosa era lo de subir para arriba Que hemos tenido que... Hacerlo cinco veces Pero bueno... Oh no, ha vuelto el sonido Pero esto es por el minijuego, ¿verdad? No recordaba que el minijuego tuviera el sonido Tarde Ah... Nunca jamás lo haré No... No sé... No sé cómo lo hacía esto yo de pequeño También fallaría, imagino Venir a por mí Tenía que haber empezado corriendo No he empezado corriendo Ahora me lo he puesto más difícil a mí mismo Volver a subir para arriba, por favor Gracias Nunca conservaré los poderes Nunca jamás Por favor, dime que alguna de estas plataformas pudiera tener... Mejora Va a ser que no Ah, una estrella Pero ya está, se acabó el sonido de la P Ahora por narices Ya no tengo ni mapache Y... Lo especial de este nivel La fortaleza... Misteriosa Que es distinta a las demás fortalezas Que bien salto Corremos aquí a una seta Eh... No corras Ah... Todo controlado Controladísimo Y me lo tomo lentamente Pero es que otro día la impaciencia me puede Jugar al Mario es como... Tienes que ir rápido No sé por qué Porque los niveles ya me los sé Más o menos Aunque luego hago cosas como esas Y subimos a los cielos Y aquí va a haber... Cajas de mentiras Como por ejemplo tú Como por ejemplo... ¡Ah! Pensaba que era la del medio Es un Mario no un Sonic ya Pero Mario también... Se puede hacer bastante rápida en las cosicas Aunque no sea técnicamente... He saltado de más De velocidad... Hay que hacerlo rápido No hay que parar nunca Empecemos en pequeño No quiero gastar mis poderes Están muy bien ahí en mi bolsa de objetos Que nunca jamás utilizar nada Y ahora a lo mejor saltaré cuando tengo que saltar Y aquí podría haber tenido otro manpache Lo cual hubiera hecho más fácil el plataforma de arriba Que no es difícil Pero... ¿Cómo he muerto? Ah, sí Por comerme un salto Los pinchos Salto demasiado pronto contra estos mamarrachos Así mejor... Salto corto, no salto alto Eso pasa por ver speedruns sí también Además... ¿Este mes empieza? ¿O es el mes que viene? El... Games Done Quick Es un problema Pero es que me encanta ver los speedruns Y luego es como... Venga esto hay que pasárselo rápido Y... No puedo A ver vosotros... Vamos a llevarnos bien Salto corto Eso es, en lugar de chocarme con el techo que luego me hace caer a los pinchos Nada más... Ah, vale Tú... No te vas a suicidar, vale Las koopas en el Mario 1 se caían al barranco Ahora ya no Ajá Por si no lo habéis deducido El nivel este va de escalar... Pa' arriba Para llegar a las nubes Y aquí estamos La segunda mitad del mundo es... En las nubes Ah, yo me acuerdo que el juego este me lo pasaba rapidísimo, ya digo En lo que es un viaje de tren Me lo pasaba entero Que serían unas... Dos o tres horas ¿O no? ¿Vosotras no paráis? No paráis ¿Por qué no paráis? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ignorémoslas Oh, bien Tú... Te afecta la gravedad Mírala Me engañaron Tenía que haberme comprometido y seguir para adelante Plataformas giratorias en el cielo, que es lo peor que puede pasar Nooo, da igual, no, me hace falta Vamos, sin mirar ¡Wiii! ¡Buen trabajo! ¿Los Koopas verdes se caen? ¿Los Koopas rojos no? ¿Los Koopas rojos no se caían? Yo creía que en el Mario 1 se caían todos los Koopas Ah Tenía la imagen, ya digo, de todos los Koopas cayéndose Debe ser que solamente recordaba a los verdes ¿No? Sabía esa... Minucia Vale, así mejor Con tranquilidad Y espero que ninguna de estas cosas sea falsa De las que te rebotan para atrás Porque si no vamos a tener un problema Tú no giras, ¿verdad? Tú tienes... A ti te afectan las físicas ¡Liii! ¡Lo estaba viendo! Como quería huir de las plataformas Porque como te pongas mucho en un lado Te vas a caer por narices de las plataformas que te afectan las físicas Y aquí es donde perdemos todas las vidas Ahora es oficial Hostias, me había ahí emocionado de correr Generalmente las plataformas relacionan igual Siempre que aparecen en pantalla Solamente existen desde que aparecen en pantalla Así que debería poder calcular esta zona Fácilmente Haciéndolo así Pasando del Koopa Eh, tú tranquilo Mira Hay que ser suicida Había que comprobarlo Son los verdes, ya digo Tenía la imagen, ya digo Que todos se caían Pensaba que sí No, no me acordaba Hecho Y no tenemos que volver a jugar Smash a ese nivel nunca Así que estupendo Y eso lo estoy diciendo Porque tengo 12 vidas Pero si las pierdo, ¿qué? Ah, y donuts Que cuando te quedas mucho tiempo para en ellos Se caen Como estaba demostrando Porque decía Puedo huir de ellos Fácilmente No es una plataforma muy difícil Y me he quedado ahí atascado ¡Magnífico! 12 vidas Como íbamos diciendo Que ahora van a ser 11 Y cada vez menos Esta la voy a intentar pasar rápido Oh... Oh... Aquí tiene que haber algo Pero es que me están bombardeando en profundidad Mierda, desde el cielo Quería coger la concha Y romper esas cosas Estúpido Goomba volador A nadie le gustan Tranquilos Tú te vienes conmigo No te mueras Gracias ¡Oh! Yuju Todas las pierden Milhouse Rompeme esto también, por favor Quiero comprobar Si esto está por algo Por algo tenía que estar ¡Oh! Ha merecido la pena Ha merecido muchísimo la pena ¿He atravesado ese bloque? Dejémoslo ¡Ajá! Ahora soy invencible No pueden hacerme nada Fíjate Lo que pasa es que dura tiempo Adiós mapache Te echaré de menos Estúpido francotirador Ha merecido la pena Ha sido un buen cambio de poderes He sacrificado a mi mapache Para ser grande Para ser pequeño de nuevo ¡Estupendo! Este nivel ha ido Sin ningún problema Empezamos pequeño Y hemos terminado pequeño Pues ya está No se ha perdido nada Sí se ha perdido mucho Pero bueno ¡Oh! El minijuego que se os sale de vez en cuando Mario 2 es un sueño Mario 3 es una obra de teatro se supone El Mario 2 es un sueño Así que los únicos Mario que existen son Mario 1 Y Mario World En consolas antiguas Si lo piensas El primer Mario y el Mario World ¡Z! ¡Ay! Se supone que esto me lo debería saber ya ¿verdad? Pero lo he olvidado desde la semana pasada Flor de fuego ¡Aquí! No mira ahí estaba la seta Buen minijuego Dame algún traje Si puede ser otro traje Como el que acabo de perder Me hacías un favor Porque lo he perdido Flor de fuego Tampoco me voy a quejar La usaré Aunque en este... ¿Hay alguna posibilidad de pasar también en los levels? No creo Porque yo creo que en los levels no lo llegué a jugar nunca Porque... En los levels solo salió en Japón hasta que salió en la colección Yo creo que en los levels pasé de jugarlo Cuando salió la colección esta que estoy jugando del Mario... Le voy a spamear que le den Del Mario All Stars Mira, casi Entonces me parece que no lo llegué a... Creo que lo jugué pero no me lo llegué a pasar En los levels Era como un Mario 1 más difícil todavía Que era el Mario 2 original En realidad ¡Ay Dios! ¿Vosotras ya también estabais en este juego? Las... Oh... Fantástico Las... Lo que quiera que sean estas Estos bichos Que hay que usarlos como plataformas móviles Y no es... Para nada Estresante Mierda ¿En los levels Luya quiere sus habilidades propias? No lo sabía Tú, dame algo Oh, mierda Habéis empezado abajo No me gusta que empecéis abajo No puedo arriesgarme a saltar para matar al de arriba Dame algún poder Dame algo... No aparezcas aquí abajo Que estoy golizmeando las cajas No me dan na' No he usado todavía ninguna caja musical Sirven para que los guardianes Los... Los del martillo Se queden en el sitio parados Pero... No creo que... Pensaba que me iban a dar Pensaba que me iban a atacar Pensaba que había hecho mal el salto Como acabo de hacer ahora Y ya me había quedado parado Nueve vidas, eh Este nivel... Este nivel se hace mucho más fácil si tienes el mapa H El plataforma es mucho más fácil Porque puedes calcular los saltos Porque puedes quedarte más tiempo en el aire Aquí... Si vas un poco a lo loco Sin el joder Que bien calculo Pensaba que ya... Podría pasar por su lado Me podía haber esperado más ¿Puedo usar las cajas para dominar los tanques del último mundo? No lo sé No me gustaría usar un mapache Pero... Va a ser mil veces más fácil Y ahora veamos como lo pierdo O la pech... No, con la pecheta literalmente No tienes que hacer nada No tienes que hacer plata formeo Con la pecheta este nivel has ganado y ya está Si te quedas tiempo Salen volando para arriba A lo mejor no tenía que haber intentado hacer dos ¡De una! ¡Es posible! No tengo remedio No voy a usar la pecheta, es trampa Pero los nive... Las vidas siguen bajando Poco a poco Digo, si dejo que el bicho suba un poco para arriba será más fácil el salto Sí, será más fácil pasarme del salto Los controles... Cuesta hacerse con ellos Joder... Parece que... No sé No me he acostumbrado Cuando... No tenía otra cosa que jugar y jugaba todas las horas muertas Al Mario Más o menos Lo tenía... Adiós Seta, te echaré de menos Lo hacía un poco mejor Se me había olvidado Acostumbrado ahora a jugar al Crash Bandicoot antes Hace poco Hace poco A que las... Interro... Las... Las... Cajas de las notas musicales Para rebotar en ellas Tengo que mantener a pulsar el botón Sin embargo aquí hay que pulsarlo a tiempo Y me he suicidado del Barranco, todo feliz Y mientras lo estaba haciendo he visto Digo, espérate, esto no funcionaba así en este juego ¡Pero mira! Qué mejor manera de acostumbrarse al plataformeo que intentando ¡Ah! ¡Ah! Cuatro vidas Podrás hacer el siete y luego el castillo para no repetir niveles ¡Nunca! ¿Qué clase de orden es ese? ¿Qué es esto? ¿Jauja? Nada El seis antes que el siete de toda la vida Si no todo lo que me enseñaron en Barrio Sésamo No habrá servido para nada Vale Esto... Está mejor Si... Esa... ¿Sabes qué? Adiós, seta Te echaré de menos ¿Por qué no consigo saltar bien en esta mierda? Iba a decir Tengo... Una seta aquí puede ser una opción Porque en la caja Va a haber en su lugar un mapache Y el mapache Sí que me puede venir bien Como demostré perfectísimamente antes Me vino estupendísimamente el mapache ¡Uff! Estúpidos niveles de las nubes Tengo otra seta No me daré por vencido Parecía que el pez era lo peor Honestamente el pez me cae peor que esto Pero es que se me está dando mal el plataformeo Mario cuando llega a la plataforma no para en seco Tarda un poquito Entonces plataformas tan pequeñas como son los propios enemigos estos Pues es una fiesta También, si voy poco a poco A lo mejor mejor Joder, eso ha sido de casualidad Pero ahora se supone que tengo un salvoconducto Y vamos a pasar He dudado He dudado He dudado Y me he quedado ahí parado Digo, vamos a pasar de la nota musical No he podido ¡Ay mierda! Tiene que haber alguna P aquí Tiene que haber alguna P ¡P! ¡P! Echaré de menos P Lo he visto tarde ¡Ah! El enemigo este No me acordaba de ti Te maldigo Este va a volver más adelante Ya lo veréis Tercera estrella, tercera estrella ¡Gracias, tercera estrella! ¡Fiu! Todo estaba calculado Todo estaba calculado Para darle emoción al asunto Menos mal que son cortos los niveles Dame algún traje, pero que sea bueno Este ¿Lo ves? Una seta Mira, he gastado muchas ¿Por qué no? Por si acaso también me viene bien Y ahora un descanso Y ahora el nivel 7 Hola Tortuga, ¿estás aquí por algo en particular? ¿No? Un momentito, quiero probar una cosa Aunque perderé tiempo Se me ha olvidado que podía romper con la cola del mapache las cajas ¿Te lo puedes creer? Yo también ¿No? ¿Nada? Ahora voy a destruir todo Daño a la propiedad Más falso que he hecho en... ¡Ah, no! ¿Soy sinmones al fuego? Bien por ti Bien por ti Prefería el mapache para este mundo Tranquilidad Pensaba que no me daría Pensaba que estaba justo esto Para que no me diera Solamente no me da cuando soy pequeñico Vamos a arriesgarnos a coger esto ¿Qué es lo peor que puede...? Es una moneda Vosotros estáis ya cancineando muchísimo cajas No os lo quería decir Espero que lo sepáis Ah... Gracias Eh... Podría frenar un poco ¡Ay Dios! No tenía que haber saltado, no tenía que haber saltado Eh... Cho y estrella Como siempre perdiendo todos los poderes Parecía que una P ahí a lo mejor podría haber alguna P en alguna parte Generalmente si hay monedas de 3 en 3 que parece que van a formar plataformas Suele haber una P para que se formen plataformas ahí Vamos al castillo pequeñines ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos al castillo pequeñines ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no hago ese salto como pretendo hacer luego los saltos estos en medio del aire Con los enemigos que se mueven Nah, esto con calma se hace Sencillo Uh... No me acordaba de esa bola de fuego Ni de esta de aquí abajo tampoco Aparentemente Ahora que estás subiendo un juego a Nintendo No pensabas en subir Mario y Luigi o Paper Mario Ya lo he dicho muchas veces Eh... Algún día, tal vez La respuesta no va a cambiar Si ya dije en lo de Nintendo No voy a priorizar cosas de Nintendo Voy a subir un juego de Nintendo cuando me apetezca Cuando me apetezca jugar Mario y Luigi lo jugaré Si no... Pues no Así que... No hay fecha determinada para nada Nunca Jamás En el canal mío Yis... Esta bola de fuego Si no llega a salir debajo de mis pies no la veo Y antes de... ¿Sabes qué? Vayamos por arriba Pero... Quiero estas cosas porque algo tenía que haber Como por ejemplo esto que me hará ir más rápido y entonces a lo mejor morirme ¿Se podían matar a los fantasmas con la estrella? Tal vez debería probarlo Pero ya no Bolas de fuego debajo de mis pies No, gracias No te voy ¡Yos! Las setas siempre salen hacia el lado contrario En el que estás debajo suyo O encima suyo Y... Aún así no me coloco bien para que no se caiga el barranco Eh, fantasma, tranquilo que te estoy mirando Eh... Te estoy viendo No te creas que no ¡Che! Te sigo mirando Y también estoy viendo al enemigo que viene por mi espalda No te lo creas que no Eh... Pero miramos... Eso me pasa por dudar de mí mismo Si hubiera seguido corriendo, como ya me había comprometido Esto no hubiera... Casi... Me muero ahí Si hubiera sido grande, adiós el grande Tú Tienes que morirte No, tú, no yo Ajá Emocionante de nuevo ¿Sabéis cuál es el problema? Que si me matan todas las vidas de todas formas tengo que volver a subir la torre que nos llegaba a hacer a las nubes Contando que superé este nivel, claro, que me va a abrir el viaje rápido Este... Estos niveles lo que en sí no era... Bola de fuego te había vuelto a olvidar Dame la estrella, dámela, 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 dámela Soy grande Lo cual significa que lo perderé en la siguiente bola de fuego, claro ¡Eh! Tranquilito No te emociones Que eres un ansia fantasma ¡Eh! Que te veo Vale, ahora es el momento de pasar ¡Ah! Tú Quiero venganza Si esto está abierto es por algo Imagino que iba a saltar alguna bola de fuego, pero... No sé, por qué está eso abierto, el suelo ¡Ah! Me pica la nariz, espera No inicies el combate aún ¡Ah! Ya está Combate a muerte, ahora sí Si siempre se mata este enemigo de la misma forma Hay que medir los saltos igual, pero... Había corrido de más Para que te caigas, también puede ser por ansias No sería la primera vez que a lo mejor me caiga con un hueco estúpido de esos En el World se emocionaron poniendo fantasmas, pero World... Las partidas de los fantasmas molaban Hemos desbloqueado el viaje rápido, pero igualmente hay que superar, como ya digo, la partida de las nubes Siempre Bla, 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 linea las cosas ¡Cuenta conmigo! Ahí va una Ahí va otra Y ahí va otra ¡Fantástico! Mira, casi consigo una estrella Toda se había perdido mi house Esas vidas me hacían falta Pensaba que iba a ser un nivel que avanza automáticamente Este es el nivel Donde me va a canseñar el enemigo que hemos visto antes, que es la bola que tira fuego Y no Lo espero Con unas ansias extremas Ah, no, ¿tú sales también en esta partida? No, entonces la partida en la que salía el enemigo ese era otra ¡Cabrón! Ven aquí Que estoy a tu altura ahora Seré pequeñín, pero... ¡Aaah! Nada Has ganado De hecho, mira, jódete, me ha matado Tortuganotu Que digo, pusieron las casas de los fantasmas en el Mario World Que molaban Que siempre había que buscar la salida secreta La salida normal no valía para nada Tía, seguro que a todo el mundo le resultaba frustrante Para mí me encantaba Tener que buscar secretos Ni ponía muchos fantasmas Ni ponía muchos fantasmas, yo que sé, pero... No sé Me parecía que el Mario World tenía los controles más precisos O es que... Yo que sé Le cogí más el truco porque lo jugaba mucho Porque me hice las 96 salidas y eso He superado a Tortuga Eso ya es una victoria para la raza humana Y tú muere Desgraciado Hay que ver qué tío más cansi no va a volver a salir, no os preocupéis Mierda Quería coger eso, me hubiera hecho falta Tranquilidad ¡Ah, mierda! ¡Te necesitaba! Correr entrando el pánico es la respuesta a todo Dame una estrella, gracias ¿Podremos esquivar la muerte de nuevo y conseguir otras tres estrellas? ¿Quién sabe? Pero estoy peleado entre pocas vidas y... Algunas vidas Bien, había aquí una seta, aquí... O aquí otra seta Mierda, era aquí Ya que estoy... Pero me gustaría alguna cosa mejor, como por ejemplo vidas... Tú no eres una vida Pero tú eres otra estrella Ha sido casualidad, 100% Y tú eres otra estrella más Va a estar aquí la otra Lo veis lo que yo diga Pues no, pero bueno ¡Dame más estrellas! De verdad Esta es la partida que decía Que es... Scroll automático La partida avanza a su propio ritmo Y encima va a salir un enemigo que es la bola de fuego Bueno, la bola que tira fuego, no es técnicamente de fuego No sé exactamente qué es Pero ya ahora vendrá Y me va a poner las cosas difíciles He rebotado en la plataforma, eso no es bueno ¿Dónde estás? Aquí estás Me parece que tenía munición limitada Y eso es bueno Pero... Pero... No... Luego venía por mí en plan suicida Ahí va, que además explota ¡Ay no! Si no hubiera salido la otra, hubiera caído en la plataforma, espero Mmm... Esta es una partida en la que me haría falta poder volar Por lo menos voy a coger una seta por si me da accidentalmente algún fuego ¡Es mi última vida! Había un enemigo parecido en Mario 64 ¡Es verdad! Lo había olvidado al enemigo en Mario 64 ¡Es cierto! ¡Wow! Pensaba que sólo salía en este juego Venga, que esto es sencillo Solamente es el último nivel Y como lo falla vamos a tener que repetir unos cuantos ¡Mmm! De esta forma Mierda, y además pierdo mis estrellas, creo Voy a guardar, ¿por qué no? Voy a tener que volver a hacer la escalada Pero me toca un minijuego de mientras ¿Me podrías dar vidas minijuego? ¡Ahora! Vale, vamos a por la flor Voy a intentarlo hacer, pero es que no sé cómo lo hacía Muy pronto ¿Lo veis? Joder ¡Ahhh! Cinco vidas es más que dos Así que... Esto está hecho Total, ¿qué es lo peor que puede pasar en el nivel este Antes de llegar otra vez a las nubes? ¡Nada! Este nivel es fácil Pero es largo Si no la cago como antes, claro Si no me como a todos los enemigos estos con los pinchos Este mapa jodía mucho Morirse porque no había acceso directo realmente hasta arriba Tenías que hacer siempre la escalada esta Y es como joder La escalada El camino de la vergüenza otra vez Uff, ahí le da un poco de suerte Tranquilidad Que no es complicado, pero como me puede el ansia Luego me cae con los pinchos Si es que soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Tortuga Me parece que en este nivel a lo mejor había algún secreto si rompías cajas No me acuerdo, es muy probable Pero ya hemos vuelto arriba Y ahora superemos el nivel 8 de nuevo Que se nos ha dado también Ya, me vidas Vamos, estamos en racha Estrella No se Tal vez No, no podía ser No consigo medirlo No se exactamente Cuando ves la imagen donde hay que darle Pero mira, más poderes gratis Coge cosas Pues cojo cosas Una flor de fuego No me la voy a equipar Siendo grande puedo hacer el siguiente nivel yo creo Y ahora lo haremos a la primera bien No va a pasar nada malo Bien, espérate un momento Ah Mierda, ya ha aparecido, es demasiado tarde Quería ver si podía volar, que seguramente sí que puedo Si lo hago en esas plataformas de antes No, no, ven aquí Hijo de perra Tendré mi venganza Ay no, esa era la última caja Podía haber conseguido otra Otro mapache, pero bueno No pasa nada, me conformo Con seguir siendo grande Porque deberían darme un mapache, ¿no? Al principio En esta partida O lo recuerdo mal Puede que lo recuerde mal Acabo de jugarla No, no hay caja No mapache para mí De todas formas, el plataformeo no es difícil Lo difícil es esquivar al mamarracho del fuego Tu, 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 tu ¿Qué aparecerá? Tal que ahora, ¿no? ¡Ay, Dios! Tengo que moverme hacia el lado para saltar esa plataforma Ah... Voy a gastar una seta No me fío de ser pequeño Tu, 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 tu ¿Dónde estás? Pero las plataformas estas también te engañan Porque como son sólidas No son de las que se atraviesan por debajo Te puede pasar lo que me acaba de pasar a mí antes Y puede que me vuelva a pasar Que los saltos esos son más complicados de lo que parecen Aquí estás, bicho Ah... No voy a ir a matarte así de forma activa tampoco Pero cuando vayas a explotar Me vas a causar problemas de nuevo Merece la pena, merece la pena Merece la pena Este enemigo creo que a lo mejor sí que le podría ignorar Más a... Dios mundo cruel Una P, nunca Las P se están pa' que quedase guardarse en inventario Ay, mierda, no me he hecho grande ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perder más vidas tontamente, tal vez Ah, me pica un ojo No es el mejor nivel Estúpidos niveles que van automáticos Lo que no es verdad es que eran tan difíciles los juegos de la NES Los juegos de la NES y de la Super Nintendo Eran difíciles, por lo general Los juegos antes eran más difíciles Que ahora Aunque también, los plataformas han muerto un poco No salen ya prácticamente Los juegos de la Super eran difíciles, por lo general Tenía que haberte matado cuando tenía la oportunidad Uff, no sé cómo no me da ese fuego Pero lo acepto Uff Uff Adiós, adiós Puedes morirte de asco en lo que a mi respecta Estúpido bicho de fuego Porque... ¡Aaah! Eso no es una estrella Lo cual significa menos vidas para mi eventualmente No corría lo suficiente O he saltado más tarde de lo normal ¿Castillo en pequeño? Sí, ¿por qué no? Ay, no Uff Porque si fallo La nave puede aparecer en algún sitio al que no pueda acceder ¿Es enemigos del Mario 2? Los pájaros esos ¡Oh no! El rey es terrible, lo han transformado otra vez Si pa' lo que hace, seguro No se pierden Creo que en los niveles Iba a decir de los barcos nunca me van a dar setas Pero sí, sí me dan setas Vale, mejor Para poder enfrentarme al Cupalin Todavía... ¿Qué relación tenían los Cupalines con Bowser? ¿Eran sobrinos? ¿Eran hijos? ¿Eran... ¿Eran bastardos, literalmente? ¿De algún romance bandido por ahí? Con alguna... Eh... No dispares, que le vas a dar a alguien ¿Pero tenía alguna relación familiar con el Bowser o no? Ah, uff Pensaba que me daba Maravilloso No me lo puedo creer Sigo siendo grande para enfrentarme contra el jefe ¿Vos eres tío de los Cupalines? Vale, ¡Míralo es Roy otra vez! Roy ha vuelto la venganza de Roy Y cuando cae... Me deja estuneado Eh... Y eso no es bueno Deja de... Roy, vamos a llevarnos bien Roy, deja de estunearme Que vamos a tener un problema Me deja estunear en el sitio todo el rato Podía haber... Si he hecho un salto... Si hago ahí un salto alto, le podría haber matado No te vayas... A un sitio donde tenga que superar el cuarto nivel de nuevo ¡Uh! ¡Qué suerte! No se ha ido a ningún sitio donde tenemos que... Repetir ningún nivel para hacerlo de nuevo No tenéis pruebas de lo contrario Es por... Es por no tener que repetir niveles una y otra y otra vez Porque si no no vamos a terminar nunca Que es un problema que tenían estos juegos Que es de... Venga, repite niveles a casco porro Ay mierda ¡Uh! No se ha ido a ningún sitio la nave ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Qué racha! ¡Llevamos! ¡Qué potra! Tenía que haberme usado unas siete autófonos para que me dieran un mapache Y... Pero se me ha olvidado saltar contra Roy Honestamente ¿Este era Roy? ¿Era Morton? ¿Los dos son Roy? Yo creo que los dos son Roy Se ahorraron de ponerle más nombres Solamente pusieron Roy A los Koopalin Y... Y Ludwig Ludwig también Ludwig mola Pero nada más que porque se llama Ludwig von Koopa No por otra cosa Creo que este era Roy Todos son Roy en el fondo Un poquito Todos son un poco Roy si se lo proponen Y así no hay que aprenderse de nombres Bueno, Wendy también Era la única... La única chica ¿Por qué no te he visto? ¡Uhhh! ¡No se ha ido a ninguna parte la nave! ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Morton! Los pequeños son todos Morton Los grandes son todos Roy Y ya está y así nos aclaramos mejor Y salvo Ludwig Ludwig era especial Sigo diciendo Siempre tenés que haber alguien especial Y era Ludwig Dices que no... Que no tienes un favorito Joder, porque he pensado que saltar con la cabeza contra la bola iba a ser bueno para mí ¿Morton era grande? No ¿Morton es el... no? ¿Cómo llamamos a los pequeños? Porque en el Mario Kart para no pensar a los grandes Todos Roy, a los pequeños ¡Ay! ¿Cómo les llamaba? No me acuerdo Pero les llamaba a todos igual también y ya está Y así no había que pensar mucho Zeta, ¿por qué siempre huyes de mí? Te maldigo Roy es mejor Morton... Morton es mentira Me quedaré aquí arriba Que se está bien Larry ¿Larry? ¿Larry llamamos Larry? Pfff, ya no me acuerdo Lo he olvidado Llamémosle a todos Morton O sea, llamémosle a todos Roy Y ya está Que es corto Y fácil de aprender Me cago en todo lo que se menea Por ansiarme Por las prisas Como siempre Bueno, enfrentémonos en pequeñico Que es lo peor que puede pasar Iggy Hay, había uno que era Iggy Es verdad, aunque ya... ¡Joder! A sus brazos, majestad Esta es la buena Esta es la buena No repetir cosas, como iba diciendo Iggy era el del pelo multicolor Sí, pero es que eran muchos No hacen falta tantos Con Wendy Nos hemos enfrentado ya Era Wendy ¿Cómo lo he llamado antes? Creo que lo he llamado de otra forma Nada de igual Inventémonos más nombres ¿Por qué no? Lo que pasa es que me parece Que... Pasaba una cosa Cuando sacaron Mario 3 También sacaron un show de televisión Donde aparecían los cupalines también Y me parece que en el juego tenían un nombre Y en el show tenían otro Distinto Y era un cachondeo eso Se llamaban distintos Wendy era en el mundo 3 Está muerta Vale, pues eso Bien Chiquillos muertos Eso siempre es bueno Pero en el show Había un show de televisión O... Yo lo tenía en VHS No sé si lo llegué a ver en la televisión nunca Pero lo tenía en cintas de casetes De estos, vamos De vídeo VHS Una cosa que existía Que ahora ya no Gracias a Dios Mira, ya no hay que relobinar las pelis Películas Tampoco existen ya los videoclubs prácticamente Esta vez he saltado más, Roy Jódete Luego me las he devuelto Luego me las he devuelto por dos Que te crees que no me he dado cuenta Pero sí me he dado cuenta Siempre va a ir hacia el mismo sitio de la nave Pero habían... Casetes Yo no sé... Donde... Estaban para comprar Supongo que en videoclubs y eso Del Mario 3 No me acuerdo de casi nada Pero tenían nombre distinto No recuerdo que nombre les ponían Al luego le llamaban chiflis Clase de nombre chiflis Se ha hecho el combo Ya lo sé, joder Y yo me he puesto a mirar la llama Por favor No hagamos esas cosas Estoy hasta luego de ver que al rey te lo han transformado ¿Sabes qué te digo? Se acabó la conversación Empezamos aquí Pero el nivel lo tengo que superar Eso sí que no me lo voy a saltar No voy a empezar con el enfrentamiento ya directamente Está feo Por lo menos que me penalicen de alguna forma A Larry trampas Es todo muy raro Pero... Yo recuerdo que lo veía Aunque ya digo no tengo Recuerdo verlo Pero... No te sé decir nada de lo que ocurría en la serie Nada Recuerdo que es una cosa que existía y que lo veía Pero... Pero no me acuerdo de nada Eso es... Toda la atención que le debía prestar No sé qué edad tendría tampoco Mario 3 ya fue noventa y algo, ¿no? O sea que... Noventa y uno, me parece Saltaba ahí muy pronto, casi la lío Pequeñines otra vez Vamos para allá Y... Es que no me acuerdo de prácticamente nada Me acuerdo que usaban la... Que usaban... Esta vez me voy a poner en este lado Por un frame Por un frame Ya te habías convertido en grande ahí, desgraciado Y... Pero no recuerdo prácticamente nada Sobrelo que están por ahí los vídeos subidos En Youtube o en algo Siempre pasa Y seguro que ahora lo ves y dices Joder que mal actuaban la gente o algo Seguro, siempre pasa Pero bueno Yo que sé, era entretenido Y luego también había una del Mario World Que era ahí en la Tierra de los Dinosaurios Que ya sé que me acuerdo algo más Que estaba yo así Y que estaba ya Bowser con el... Con la nave payaso Por algún motivo Y que básicamente Usar la capa en ese show Era... Ser invencible Era... Siempre cuando tenían que terminar Cogían alguna... Alguna pluma por ahí Cogían la capa y es como ya hemos ganado Era el momento de... Uh, venga ya Ahora... La revancha contra Bowser Porque la capa era Dios Vale, soy grande, por amor de Dios Ahora ya podemos decirle a Roy Que se meta con alguien de su tamaño ¿Roy? Creo que eso se puede hacer Pero... Voy a dejar de intentarlo Jodete Cabrón, a la primera Cuenta bajo equipo Y saltar para hacer la pose Y que de esa serie salieron muchos memes En el amanecer de internet Sí... Con esa serie había un montón de cosas No me acuerdo Lo de Mama Luigi de eso Pero lo que molaba era el Super Mario Super Show Que eso también con el baile Pero eso era aparte Eso no era Super Mario World Ni era Mario 3, ¿verdad? O el show del Mario 3 Era el del Super Mario Super Show No... Iba aparte Creo que el Super Mario Super Show Lo debieron sacar cuando... Cuando el Mario 2 o algo así Porque recuerdo que en esa serie Estaba Toad y estaba la princesa también Que era como aquí... Toadstool, no se llamaba Peach todavía Mundo 6 Ni siquiera me acuerdo del mundo 6 Pero nada Porque siempre recuerdo Mundo 4, el mundo gigante Mundo 5, el mundo de... De las nubes Mundo 6 ¿Qué demonios es el mundo 6? Hay una forma de averiguarlo ¡Oh no! Oh no, lo había borrado de mi mente Ya sé por qué no me acuerdo Mira que bien se desliza Mira que bien... Mira que bien se desliza Eso ha sido un suicidio Pero me da igual El mundo de hielo, por supuesto que sí Estaba mostrando lo que tarda en parar No pensaba que fuera a llegar tan lejos Pero... ¡Ea de perdidos al río! Mecánicas de hielo ¿Por qué no? Adiós Zeta, te echaré de menos No es que pueda ir a controlar para ir a por ti Uff... Ahí he tenido suerte Y encima... Saltos de precisión Con los enemigos que tiran... Bombas... O lo que quieras en eso Al cielo Soplando a soplíos Esto va a salir... Bien No vengáis para acá No vengáis para acá Que ya tengo yo bastante con lo mío Que me estoy peleando con el hielo Ok Tenía que ocurrir Tú no te vas a meter hacia abajo nunca Perdí mi oportunidad de hacer el salto bien ¡Una vida! Sabes que si la perdemos ahora casi mejor que... Que luego Así me recuperan con cinco vidas Y no tengo las estrellas Al pozo que vamos Vamos Es mentira, como siempre Guarda aquí Así no tenemos que repetir las nubes Vamos para allá Vale, somos grandes Podemos enfrentarnos a los desafíos del día a día Y me voy a esperar tranquilamente A que vuelvas Soplar eso para arriba Salté demasiado poco No sé ser grande No sé estar vivo tampoco aparentemente Vamos para allá Tranquilidad ¡Ij! ¡Ij! ¡Por Dios! Salta aquí arriba Para tener luego... Aunque me ha salido peor Ahora iba a suponer que todo el mundo iba a soplar según llegara Y no ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Soplar Soplar Ah, mierda Power up Dame la seta de nuevo La necesito Poco a poco Con tranquilidad Y hagamos la misma estrategia aquí Estoy muy cerca del enemigo No me gusta Ya está Es corto Pero deslizante Pero sobre hielo En serio es tan difícil Yo pensaba que tendría un nivel de dificultad parecido a los New Super Mario Brothers No he jugado nada más que al New Super Mario Bros. de la Wii Quiero creer Pero... Los de la Wii creo que no eran tan difíciles No lo sé Los New Super Mario Bros. creo que eran más fáciles Los viejos... No sé, el control tiene su historia Tiene su cosa Tal vez... Dame vidas, no me vendría mal vidas ¡Mira vidas! Dos vidas En este mundo era donde era más fácil encontrar el traje del martillo Pues no me acuerdo Ya digo, borré de mi mente Debería ser alguna experiencia traumática y borré de mi mente el mundo de hielo Por buen motivo Ah, que también tenemos... De esto combinado con hielo, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto me viene bien ¿Cómo demonios he hecho el salto tan pequeño? Interesante Ahora ya ni siquiera voy a tener el... El mapache en esta partida Que me hubiera venido muy muy bien Pero es que he hecho un mini saltito Sin querer Dame una seta anda por lo menos Eso es un salto normal Y además me parece que había algo ahí arriba Pero tal vez ahí también haya, ¿no? En alguna de estas cajas había cosas Pero como si hubiera tenido el mapache las podría romper Ahora me tendré que aguantar Y ya está Y subimos Pero esta partida no era tan difícil, loco No recuerdo si quedan más autoscrolls después de esta ¿Sabes qué? No voy a poder coger eso Dejémoslo Tú te vienes conmigo No sé a dónde, pero vamos a explorar el mundo Caparazón Cógeme esas monedas, pensaba que me las cogías No sé por qué Eh, aquí hay algo No lo puedo coger, no lo veo Que le den Maravillosos autoscrolls ¡Vamos pa'lante! Y dame... Eso tampoco es una estrella Mis vidas Dependo de estas pantallas del final para conseguir mis vidas Yo tengo un amigo que juega al New de Wii U y dijo que estaba al nivel del World Si tú lo dices El World es mucho World Ah... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdemos... Perdemos... El traje, no llevamos traje Perdemos... El ser grande Mini Mario al ataque Joder, hay hielo en el suelo El martillo Creo que hay un viaje... Hay un secreto aquí De hecho... No es mucho secreto La piedra desentona más que nada Vamos a usarla Pero... Primero esto ¿Vas a estar Hollow Knight? No... ¡Oh! Mira, el traje de los martillos Eso me interesa Es... Como una flor de fuego pero tiras martillos No tiene mucho más Lo que voy a desaguardar Por si ocurre una desgracia y pierdo mi traje del martillo Este teletransporte me tendría que llevar a algún secreto con cosas que a lo mejor me dan vidas o algo O aquí atrás Mierda, siento que he desperdiciado mi martillo Es una impresión que me está dando No... No me hagáis utilizar... Las... Las... Las notas musicales que se me da fatal Eh... Aquí hay un power up si mato a ese enemigo pero me parece que va a ser que no No puedo saltar si estoy flotando en el aire Porque... Cuando las plataformas están así de juntas puedes pasar corriendo pero no puedes saltar Porque técnicamente estás en el aire, estás cayendo ¿Ves que bien utilizo las... Notas musicales? Que bien salto con ellas Buen uso de los recursos En realidad si muero puedo saltarme esas partidas así que... Técnicamente es un buen uso de los recursos Si pierdo mis vidas Bien, eso es saltar Tu... He vuelto a hacer lo de no coger... Lo que siempre hago No coger las cosas Y he saltado muy pronto A lo mejor va a ser un buen uso porque mira mis vidas donde se están yendo todavía Al retrete otra vez No he hecho el salto Y así vamos Última vida esta es la buena No, no, no No uses cosas ¡Salta! Yo le doy cuando aterrizo en las notas musicales pero el tiempo de darle es... Extraño Fantástico No pasa nada ¡Mira! Gracias martillo y trigo más A lo mejor conseguimos un segundo traje No hay mal que por bien no venga Y eso que estás jugando el de Game Boy Advance, estoy jugando el de Super Nintendo Pero en Game Boy Advance también lo sacaron Dos trajes de martillo No nos van a faltar martillos Que tampoco los voy a usar ahora mismo pero bueno Creo que alzarle cuando empiezas a subir ¡Ah! Siempre le daba al aterrizar ¡Puede que sí! O puede que haya sido casualidad Ven conmigo Y ahora cuidado ¡Uh! Soy mayor Y ahora sí ha saltado, tú te puedes ir por ahí No me importa Plataformeo de hielo Tampoco me hacen falta esas monedas Vale, tranquilidad y buenos alimentos ¡Adiós mundo cruel! En el Game Boy Advance tenía un par de poderes extra De hecho cuando hagas el World te recomiendo hacer la versión de Game Boy Advance Pero la versión de Game Boy Advance No sé si va a ir mejor o peor que el de Super Nintendo No sé, prefiero jugar a la de Super Nintendo que es la que me sé Esta vez le he dado cuando estaba subiendo me parece y no ha saltado Esas notas musicales van a ser mi peor enemigo Ya lo verás ¿Qué cosas nuevas tiene? ¿Por qué no puedo saltar en las...? Me odian Si yo no les hice nada, las notas musicales esas ¿Por qué tanto odio? Salta, salta Gracias Eventualmente Quiero mi Z Salta antes de soltar el botón Bueno Aún puedo intentarlo, espérate Ahm... Nada, dejémoslo ¡Ey! Vale Nada ¿Y si avanzo y ya está? ¿Con Luigi hacen más cosas? También puedo hacer una cosa Me estoy dando cuenta de una cosa No me hace falta hacer el salto grande En esa plataforma en realidad Con Luigi era más preciso Luigi saltaba más, pero... Nah... Super Nintendo mola más, es más, mejor Tengo un plan Para que no morir en la puñetera primera plataforma de las narices Primer paso Coger trajes que son gratis Tercer martillo Mira, vamos a llenar eso de martillos Cada martillo ha sido un game over en este mundo Y hacemos así Bueno, al final si he hecho el salto grande Pero no debería hacer falta hacer el salto grande si me espero Dos rondas en esa cosa de ahí Que ha dado igual, de todas formas, pero bueno Vale Ahora hay que practicarlo Tú te vienes conmigo Y ya está... No está porque no puedo saltar a veces ahí Que le den Seamos pequeños Ser pequeños es bueno No me voy a arriesgar a coger eso Y ahora Saltemos encima de cupas en el aire Y ya está, si es que el nivel no tiene más, maldita sea ¿Y por qué no me dan estrellas ya nunca? Que estoy haciendo distinto Estamos seguros que vamos a acabar el juego hoy Pues el juego acaba con nosotros, una de dos Seamos pequeños, ser pequeños es... La solución a todos los problemas Poder pequeñín Oh, vaya Llévame Cuidado con las bolas de fuego Ahí hay una seta que no voy a poder coger Recuerdo que en esta parte si tenías el mapache Podías pasar por los pinchos tranquilamente Que llegabas Hasta el final, sin que te hiciera falta Eh, que te he visto fuego Uff Y ya está... No, mierda, no está Tenía que haber continuado Hacia adelante en lugar de hacia atrás No usaré poderes Tengo martillos para parar un tren Podía usarlos, pero... Vamos hacia adelante, eso es hacia adelante Definitivamente Eso es hacia adelante, definitivamente Más hacia adelante de lo que me gustaría De hecho, y ya que tengo acceso a esta partida Vamos a hacerla No colará No colará No me haré grande nunca Quiero ser joven siempre Como... Peter Pan No entiendo para qué hay un poder ahí Si se te va a ir la plataforma cuando lo quieras coger Pero bueno... Tú, tú, tú... Dejémonos no llevar Por la situación Cuidado con el fuego Que quema Ven a mí Gracias Gracias Uh, eso me interesa Mierda Puede que hubiera algún poder ahí, pero... Y ahí, pero... ¿Sabes qué? Lo que he hecho no va a valer para nada Porque la estrella no me va a esperar hasta este jefe Salta... Gracias... No, hacía falta, ser pequeñín es lo mejor No jugué hasta el 3D World Jugué un poco al... No, jugué al 3D World Pero al de 3DS No al de... No al de Wii U No me entusiasmo el 3D World El S de 3DS Jugué al primer mundo O al primero y al segundo Y ya lo dejé, no... No sé No le encontré mucho guste No me entusiasmo Estrella Eso me gustaría No sé yo Ok, ok, venga Muy pronto O muy tarde, no lo sé Ah, yo solo quiero vidas No pido tanto, ¿verdad? No entiendo el porqué de esta plataforma, pero... A lo mejor hay algún secreto No me acuerdo Ya digo, el mundo este lo borré de mi mente Es hielo El hielo es malo Tú rebotas Tú no rebotas Voy a ir por todo lo arriba que pueda Sigamos la lógica de los Sonic Por arriba es bueno ¿Estas plataformas estaban en este juego? Pensaba que eran del World también Ven con papi Gracias Pero en el World metían un montón de plataformas de estas de movimiento Y... Si lo hubiera hecho a la primera Podría haber hecho toda esta plataforma más fácil He dominado a la máquina ¡Ahí va! No, al final me acabo echando Déjame pasar, gracias No sabía que te podías quedar dentro suyo ¡Eh! Todos los días se aprende algo nuevo Aunque sea 100% inútil como eso ¡Continuemos! Tenemos dos vidas De sobra Oh no Los enemigos que lanzan cosas han vuelto para vengarse Ok, ¿por qué no? Esto ha sido bueno Lo que pasa es que me has llevado a otro sitio Exploremos el mundo No recuerdo... Nada de esto Tíralo, anda Se ha... Se ha matado a sí mismo con su propio ataque Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Sí recuerdo este nivel Sí recuerdo este nivel Quietos paraos Sé lo que hay que hacer Pensaba que este nivel era del Mario World A lo mejor estoy mezclando cosas de nuevo ¿Quieres romper esto, por favor? Tengo que volar por ahí arriba ¡No! ¡Madre mía! Tal vez Pero no era por la que yo pensaba Era por la del medio En Mario World no hay un nivel igual En el que hay que volar ¡Ah! Me calcula mal la P ¡Ah! Es por ahí ¿Por ahí había algún secreto o una salida secreta o algo? Pensaba... ¿Cómo os mato a vosotros dos? La tortuga La tortuga Necesito que respawnee la tortuga Este nivel era un puzzle De los pocos que había Tortuga no respawnea Sin embargo, si entro y vuelvo a... Además, respawneaba el objeto Lo cual son puntos que tampoco valen para nada Este nivel estaba seguro que era en Mario World Que había muchos niveles de puzzle Pero necesito... ¿Será posible? Si no me ha hecho tener que repetir esta parte Hola Si la matas no respawnea Si no respawnea no podía superar el nivel Me parece Tú muérete ya, que eres un cansado En la misma pantalla Ah, vale No te mueras Te necesito Y vamos a dejarnos pista libre para... Pa' volar Quédate ahí, gracias Y te tienes que venir conmigo a un mundo mágico de colores e ilusión A tomar por culo Ya está, esto es lo que había que hacer Pensaba... He mezclado muchas cosas del Mario World con cosas del Mario 3 El tiempo, mientras tanto, sigue bajando Quiero romper esta cosa Se me ha puesto ahí a por ahí Porque sí Fantástico ¡Wiii! Otra estrella, aunque lo primero no fue una estrella Bien, una vida es una vida Ya digo, recordaba este nivel No aquí Coge una caja Esta Otro martillo más Los estamos coleccionando Voy a usar alguno eventualmente Pero antes... Matemos a todos los guardias O que ellos nos maten a nosotros Una de dos Tenías que aparecer debajo, ¿verdad? Y tú también Odio cuando aparecen debajo No puedo... Matarlos... Tanto como me gustaría Pero... Ese nivel, si no sabes lo que tienes que hacer es... Te pierdes, mueres por el tiempo Porque te ponen a dar vueltas en bucle Lo que pasa es que te respawnean siempre objeto Así que... De esa forma tienes que averiguar que tienes que volar Que tienes que utilizar el objeto Me emocioné No importa Dame una seta Que a veces hay poderes aquí escondidos en alguna parte O sea que así hubiera dos, pero no va a haber dos en la misma, eh Estrella Fantástico Nunca las uso Podríamos utilizar un traje de esos Nah, luego, pero antes dame vidas No hace falta completar la mayoría de los niveles estos Para llegar al castillo Sin embargo... Siempre los completo todos, así que... No me vale de nada Quiero estas vidas Las quiero de verdad De verdad De la buena Del todo Nooo... Nunca... La de abajo no sé cómo hay que medir el tiempo ¡Ea! Si tuviera... Si tuviera... Si hubiera guardado el martillo Podría hacer este viaje rápido Y si hubiera descubierto esa... Tubería Que si la he descubierto Podría ir al nivel 8 en su lugar Vamos a mirar ¡Wiii! Voy a hacerlos todos de todas formas Pero bueno ¡Ah! Aquí tiene que aparecer algún puente de alguna forma Y no recuerdo cómo es ¿Será después del castillo? A lo mejor es después del castillo Vale, no He mentido Hagamos el nivel 6 Por donde íbamos Otro nivel subterráneo Esta vez sí que tendré que hacer el nivel Esos enemigos sacan... Minas O lo que quiera ser eso De la boca Que siempre se han entretenido Y tienen infinitos No saques nada Gracias Flor de fuego No me parece mal Coño Hay un pez ahí Matemos a todo Sal del agua No tenemos que enfrentarnos a nada Si tenemos flores de fuego Así el nivel será más fácil ¡Nada! Cero complicaciones Matemos todo Buen trabajo Buen trabajo otra vez Que me viene muy bien que es un nivel de agua Y puedes tirar por las de fuego nadando No sé tener poderes Me gusta ir en pequeñín Beseta, ven a mí por lo menos Porque lo que acabo de decir es mentira de las gordas Tranquilidad No tenemos prisa, que siempre me puede la ansia Aunque... Con medida todo No has visto nada Yo como se lo he creído Por lo menos son como los del Mario World que te seguían Esa me la he ganado Pero ¿sabes qué? Lo prefiero Y ya está Y tú no me vas a matar que te estoy viendo Me gustaría la estrella, iba a decir Pero no me voy a arriesgar a tener que volver a conseguir correr Con ese enemigo en medio Que ya lo hice una vez Pero me han dado la estrella de todas formas Así que lo acepto a regañadientes Sigamos haciendo niveles Me parece que voy a tener que hacer el nivel 8 después del castillo Oh no, otro nivel de estos No... ¿Por qué tanto odio? Ah, por aquí Sí ¿Por qué no? Ah, tú estabas en este nivel también Hola Pensaba que iba a pasar corriendo por encima de los Donuts y caer en el hielo Sin embargo, creo que la pantalla ha des-spauneado las cosas Esta es la buena Pero me siguen quedando dos vidas Vuelve conmigo Eso Ha sido peligroso Tendría que haber matado a ese enemigo cuando tuve la oportunidad Seguro que luego lo lamento Dame poderes Eso no es un poder Ok No ha habido mayor problema ¿Por qué no me dais poderes? No me voy a arriesgar que la partida, que la pantalla se acerca Y al fin y al cabo los niveles son cortos Luego pierdo más vidas por intentar hacer cosas arriesgadas que... Que nada Si esto no es difícil Tú otra vez, veste por ahí Ya volverá Me parece que si los matabas se acababan volviendo No, vamos a llevarnos bien notas musicales, gracias Si hubieran puesto un hueco ahí Hubiera sido mi perición Y si hubiera tenido flor de fuego, podría coger todas estas deliciosas A la par que más o menos inútiles monedas Dos estrellas Eso es bueno, porque el contador de vidas al final ha vuelto a estar en bajo mínimos Y todo gracias a las mierdas de las plataformas De las notas musicales He muerto 50 veces Vale Creo que había una seta aquí O aquí Oh, vida Flor de fuego Experimentemos Flor de fuego Tenemos una oportunidad más No hay vida por ninguna parte, ¿eh? Estrella aquí No, aquí estaba la vida La vida está en medio a la izquierda y arriba al lado del otro objeto Si luego nos vuelve a salir eso, tengo una vida por ahí, garantizada Pero seguro que se me olvida Castillo de hielo, ¿por qué no? Pero mira, puedo volar Y volar siempre es bueno Para que la plataforma sea más fácil Como vease Dios mío, le das un poquito al mando y empieza a andar para el lado él solo Ahí ya a lo loco Lo que ha sido bueno para esa zona, pero... A ver, tengo ya el poder No me hace falta coger esta caja La caja esa va a tener poder Sí me hace falta coger esta caja Ahora más que nunca Y lo voy a perder de inmediato, menos mal que no Estúpido hielo No podemos ser amigos ¡Ugh! Mira el frenazo Oye, tú, fantasma, ¿qué haces ahí? Emocionado De la vida Corre, no pienses, solo corre Ahí va Pensaba que tú eras el jefe Estaba yendo a por ti Digo, se me olvida que hay una puerta en pequeño En pequeño con hielo ¿Por qué empiezas arriba? No vale empezar arriba He saltado muy pronto, he saltado muy muy pronto ¡Pero mucho! Ok, ahora... Hay más riesgo Lo que pasa es que tengo como 50 trajes del martillo Y creo que es un buen momento para verlos Parte buena del traje del martillo Si me agacho Soy una... Tortuga Y eso siempre mola ¿Puedo matar a los fantasmas? ¡Jo! Son más incorpóreos de lo que esperaba ¿Puedo matarte a ti? Ok Los... ¡Aaaah! Lo quiero, pero por otra parte no lo quiero Poder Por dios Ahora esto va a ser facilísimo ¿Puedo atacar con los martillos al jefe? Casi nunca me pongo el traje del martillo Porque casi nunca utilizo los objetos Que tengo en el inventario Estúpidos saltos Esto es malo Esto es muy malo No sé a dónde vamos a aterrizar Pero va a haber que repetir un nivel por lo menos, me parece Ups... No pasa nada, mira, otro traje martillo Me voy a equipar el martillo Para empezar Pero voy a... Tengo que hacer algún nivel de auto-scroll ¡Otro martillo! Los regalan No usa space y traje martillo El martillo no es una P, por dios La P está cheta Puede volar por encima de todo Ok Tarde Lo he visto Tengo que repetir tres partidas ¡Ah! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué extremadamente bien Me parece que voy a hacer una guardada de seguridad antes del castillo esta vez Es que repetir todos los niveles está feo Ahí me parece que hay algún objeto Pero, ¿sabes qué? Como va a ser una seta Ni me merece la pena cogerla Porque va a caer al barranco Y aquí tenemos otra Casi el que se cae al barranco soy yo Ahora hagamos bien esta parte Uy... Eso no es bien Bueno, esto es el final ya, no pasa nada Y tenemos estrella Maravilloso La P solo hace ruido y vuelas ya Pero volar... Volar es chetos No tienes que plataformear nada Si todo va a ir bien No repetiré el nivel 6 porque era el autoscroll, ¿verdad? Este va a ser más fácil Este es el puzzle Esto lo hago yo con los gocerrados Además, tengo garantizado terminar este nivel Con lo de volar, así que... Con el martillo matas al jefe de un solo golpe ¡Jo, qué chetos! Pero con esto salgo garantizado con una... Con el mapache Así que este nivel es bueno repetirlo casi Esa te la guardo Dámelo de nuevo Si llegas por el otro lado creo que también te volvías al mismo sitio Podría matarte pero no lo voy a hacer ¡Oh, no! Vale ¿Sería posible? Odio que... El mapache yo juraría que en la NES... Pegaba antes Y ahora es prácticamente invencible A lo mejor es que estoy confundiendo con la capa Vale Saltaré encima tuyo Saltaré encima tuyo, que eso no tiene confusión posible Uh... Sigue vivo un momento Curioso Necesito que aparezcas ¡Gracias! 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 Espero llevar suficiente fuste Y ya está fácil y sencillo ¡Hecho! Y ahora sí podemos garantizar una... Una estrella mejor que mejor ¡Bien! Por ahora todo va bien Y tengo 5 vidas y tengo el mapache No lo puedo yo de creer Pero aún tenemos que hacer otro nivel más Pero... Otro traje martillo Venga, martillo sacas coporro Me dan nada más que martillos Es ridículo Creo que ya tengo el inventario lleno Me acaba de sustituir al último objeto Tengo que usar más objetos Pero es que ahí están muy bien Sin ser utilizados nunca Es que no me gusta usarlos Están ahí en la saca muy bonicos Alá, que pronto le he dado Fracaso absoluto Por si acaso Seguiremos guardando Usemos una estrella Yo que sé Por hacer espacio en el inventario ¡Wiii! Damos vueltecicas Ha sido perfectamente inútil eso Pero ahora el plataformeo Debería poderlo hacer mejor Porque tengo esto Mejor porque tengo esto Puedes usar la nube para saltarte niveles Tenéis... Razón Pero por otra parte Si completo este nivel Y consigo una estrella Consigo vidas Pero podría haber usado la... Da igual Si consigo una estrella al final Son cinco vidas Que no me vienen mal Visto lo visto Por arriba era mejor Tu... Que te den Si este nivel no me costó la primera vez Vamos a hacerlo igual y ya está Si es fácil Tenía que hablar Bueno me ha costado un mapache Pero voy a usar luego el martillo Así que no se pierde nada Además... Bueno flor de fuego también es valioso ¡Anda! Había una vida ahí arriba No lo sabía Nunca me dio por saltar ahí Pero esto ya era prácticamente el final Este enemigo se puede matar fácil Salta por favor Gracias Ahora siempre que consigamos una... Estrella ¡Ah mira! Y puedo conseguir monedas ¡Wiii! Que no me valen para nada Mata al enemigo de ahí dentro Gracias ¡Wiii! Pero... El tiempo que invirtió aquí No merece la pena Tampoco mucho El trabajo para conseguir estas monedas No me sale a cuenta Ya hemos conseguido unas cuantas Pero no quiero sacrificar mi estrella por esto Así que... Velocidad No puedo evitar haber visto que eso no era una estrella A lo mejor como llegué a ver la parte negra Ya me había empezado a contar El factor aleatorio ¿Por qué no consigo una estrella en esta? Usualmente... Es garantizado Si vienes corriendo y saltas conseguir la estrella Pero lo debía estar haciendo a destiempo Ya está, ya estoy usando chetos aquí a los locos Pero sin ningún reparo además Qué vergüenza, madre mía Tenemos vidas Y tenemos martillo A por ellos Los chetos son buenos ya, hombre Pero sin que se note tanto Que ya está feo Pasamos Aquí, no aprovechemos nuestras ventajas Tú, muere Tú también Morir todos Pero morir de verdad No me sigas Que me estreso Y ahora hagamos un salto normalito ¡Bien! No hemos muerto donde antes No me lo puedo creer Uff, tranquilidad Si casi me va a costar menos esquivarlos que matarlos Lo malo de los martillos Es que el arco que siguen Cuesta un poco hacerse con él A lo mejor Pero he matado al fantasma ese ahí Totalmente de casualidad A ver Plataformeo Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Que no estamos buscando un problema gordo No recuerdo si cuando me pongo aquí Así hacia abajo soy invencible o no Pero me parece que no lo voy a comprobar Buenas Te mataré nada más que por rencor Y tenemos traje todavía conservado Y lo que más ¡Wow! Sí que lo mata de una Pues mira que bien ¡Wiii! ¿No se ha visto los chetos? Nah, no se han visto nada Y ahora me abren el puente este Que era el viaje rápido Fantástico Ahora ya no tengo ni por qué hacer guardados ni nada Está hecho y eso es bueno ¡Oh dios! ¿Se acabó el hielo? ¿Podría ser? ¿En navidad? ¿Me han traído lo que me habían pedido los reyes? No sé si quiero este Mmmmm... Me gusta el martillo pero me gusta más Volar con el mapache Pero venga vamos a quedarnos con el martillo Y spamearlo todo el rato y que todo muera Incluido yo con mi traje ¿Sabes qué? Tiene que haber cogido eso Lo malo de los martillos es que siguen un arco Las flores de fuego como van para adelante no puedes fallar Es un buen momento para usar esto Si consigo ser eficiente en mi uso del tiempo Morir todos, que bien lo he usado Tendremos que ir lentos Eh... Tranquilidad Tranquilidad Tranquilos todos No vuelvas Anda, no te había visto Deja de lanzar cosas Aunque si lo puedes lanzar a la caja A la caja, no a mí Y la abres Eso que me llevo Vayamos normal Bolas de fuego Pero el martillo cuesta mucho más de apuntar Las bolas de fuego son más fiables Anda Ahora entiendo lo que el juego pretendía que hiciera Y no sé por qué no lo había deducido Limpia mi camino Si hubiera sido más rápido a lo mejor me lo hubieras limpiado de verdad Anda, ha vuelto Eh... Ven, 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 ven Y tú no lances cosas Que no lances cosas Que le vas a dar a alguien Me ha desaparecido en las manos Ah, esto no se puede romper desde abajo No sé si encima de la H podría haber algo Hay una forma de averiguarlo ¿Algún secreto? Secreto, 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 vida Es una vida Gracias a Dios Guayba Guayba Mira cómo saltan Mira cómo quieren morderte en el culo Me ha dado miedo deslizarme Pero imagino que deslizarle debería haber vencido a ese enemigo Final de la partida y estrella Bien Esta vez hasta sí, de verdad Todo va bien No hemos tenido más dificultades que un tonto en esa partida Ey, 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 he visto las cartas El poder de las cartas Me llama Y he olvidado dónde están las vidas Una estaba aquí Y la otra aquí Cuando decía aquí quería decir por supuesto aquí Pero confundí izquierda y derecha Sabemos que hay una seta aquí Así que si aparece seta Sabemos dónde ir Estrella Aquí No, 10 monedas Bueno, una vida es una vida 10 niveles Y solo es el sexto mundo, eh Ah Quiero terminar esto y son las 7 Aunque a tiempo, técnicamente O no, agua Aunque estén Estos niveles de agua no han sido tan difíciles hasta ahora Hasta que vino ese, claro Vayamos por aquí arriba Arriba es mejor, no hay tanta agua Y no, agua es bueno Eso ha sido Eso me lo he ganado Ok, miramos Miramos el tiempo Ahora Me refiero ir por aquí arriba Aunque me muerdan las canillas los bichos esos Oh, si pudiera volar Podría llegar hasta esa pe Salvo que haya Una plataforma invisible La cual me voy a suicidar para intentar descubrir Así que no merece la pena Sabía que tenía que haber algo ahí dentro Y no iba a poder cogerlo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hemos tenido que pasar por el agua Aunque ahora sí tenemos que pasar por el agua Oh, la pez ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? No te echaba nada de menos Esto me empuja ¿Necesito llegar a la P? No recuerdo este nivel Y eso no es bueno No habrá nada escondido por aquí, eh No, ninguna plataforma invisible Algo me dice que la salida estaba por ahí arriba Así que volvamos por aquí No he saltado Me parece que a lo mejor pasé por el nivel 10 y no por el 9 originalmente No recuerdo qué hay que hacer ahí Porque sí, me pasaba todos los niveles Pero no todos Todos los niveles Lo que quiero decir es que no cogía el atajo Pero ya que estoy, quiero hacer todos los niveles Me parece un poco feo que estén volando tus hijos en el aire en lugar de en el mar Estúpido calamar Dame la seta Dame la seta Voy a hacer esto por abajo esta vez Comprobar las tuberías no vaya a ser Tú no tienes nada Aquí es donde va a caer el power up este Y es una flor de fuego Volar no es la respuesta Curioso En los niveles de agua solamente te dan flores de fuego ahora que lo recuerdo Joder, eso parecía que me iba a dar Era aquí todo este tiempo e ignoré estacos Joder Me fui a donde no tenía por qué ir Pero ya que estamos Quiero una estrella ahí al final Bien Pensaba que tenía más este nivel de lo que tiene Aunque ir por ahí arriba Y coger esa P tiene que valer para algo Nivel 10 y último Sin contar el barco, claro Y tenemos fuego en la tierra del hielo Lo cual no puedo aprovecharla porque acabo de hacer eso Ser pequeño es mejor Ser grande a veces hace que me choque con la cabeza en los cris Porque por aquí abajo de pequeño sí que puedo pasar Se me hubiera agachado también, pero... No lo vi a tiempo Me acabo de complicar la existencia No, ven a mí Bien, ha desaparecido Limp, ábreme, paso, tranquilamente Me has dado, buen trabajo Aquí con las flores de fuego te puedes Ponértelo más fácil o más difícil Porque coges las monedas O activas... Lo de abajo son las plantas esas Me cago en todo Que no calculo los saltos Son las plantas estas que te muerden... Que te muerden los pies Ok, un momento Porque este es encima de una tubería No hay forma de poderos matar Que yo sepa Ni siquiera me voy a molestar En disparar, au Voy a ir por arriba y ya está Y caer al barranco y ya está ¿Ves? Fácil Pero aquí la flor de fuego te puede putear Porque activas a las plantas de abajo No era lo que quería, pero me vale No era lo que quería, pero me vale Hecho Bien, cogeré la flor de fuego porque es un toque extra Pero no la usaré Actívamela tú, si ves que tal Vamos para allá Hombre, aquí sí la uso Son monedas gratis Y quieras que no, eventualmente me acabarán cantando vida Tenía que haber alguna forma de entrar en esa tubería Pero no te vas a ver A lo mejor con los martillos se pueden matar a las plantas Es una teoría en la que estoy trabajando Cuidado con eso Le vais a dar a alguien Esto es un salto de fe, vale Esto es el final de la partida ¡Estrella! ¡Bien! No lo puedo creer, por fin No tengo Switch, no he jugado al Mario Odyssey ¿Qué opino del Mario Odyssey de todas formas? Por lo que he visto solamente en vídeos y cosas así Me da la impresión de que Mario Va caminando en lugar de corriendo Y se me hace raro Es literalmente lo único que tengo que decir al respecto Parece como que Mario va andando en lugar de corriendo Y es extraño Vale, palacio, once vidas Que es lo peor que puede pasar Bueno, castillo Ok, creo que tengo que correr Ok, no tenía que correr Oye, ¿quieres saltar? Que eso sí que hace falta Quieras que no Ala, siendo pequeño ¿Quién necesita poderes? Yo definitivamente no Ah, hola, plataforma de fantasmas No me comáis Es lo que os he dicho que no tenéis que hacer Porque he pensado que si la plataforma va al revés de yo Iba a poder pasar corriendo de ese enemigo Seamos pequeños ¿Qué más da? Eso, es uno de los problemas que pueden ocurrir Martillo, sálvame Que tengo cincuenta Ah, toma, por saco Martillemos todo Martillemos las luces Seguro que las podemos Aunque los fantasmas no me están dando muchos problemas Pero los podría matar, si eso Pasemos del martillo Prefiero plataformear mejor ¿Cómo acabo de demostrar ahí? Claro Cae, cae Gracias por caer Ah, ahora va para adelante Me han engañado No lo puedo creer No me acordaba Ah, joder ¿No tenías más sitio para salir? Luchemos contra este Sin poderes ni... Oh No me acordaba Hemos sido engañados Digo, ah, ya está el jefe No, no está el jefe Tranquilidad Esta vez no voy a hacerlo de siempre Sin poderes ni hostias Vamos para adelante Que piiiiijo Joder Odio esas plataformas Pensaba que me arrastraría más hacia atrás Flor de fuego Si tengo poderes a montones Luego nunca los uso Y tenía las páginas llenas de cosas Tenía todo el inventario lleno Vamos a seguir un ritmo Constante ¿Puedo matar a los fantasmas con flores de fuego? Eso ya sí que creo que no, ¿verdad? No, eso ya lo ignoran Menos mal Digo, es que ya no recuerdo nada de este juego ¿Cómo va eso? Sea posible No pasa nada Tenemos esto Eh, eh, eh ¿Por qué he ido a por ti? Cae, cae Gracias por caer Y ahora con tranquilidad El enemigo va a aparecer Aquí en la Pierda Y ahora No me matéis Fantas Más Ah, tenía que esperar A que llegue eso ahí No pasa nada No me acordaba de esto Ya eres el jefe Por fin Me vas a sacar alguna cosa Nueva Muerte desde las alturas Ay, no Ahora corre Por los pelos Sin ningún problema En absoluto Todo bien Maravilloso Y el castillo Está directamente Así que eso es bueno Tengo alguna seta Que la seta No me importa Gastarlas Tengo flores de fuego Hagamos con flor de fuego Pero como no tengo Todos los niveles superados Por si acaso Vamos a hacer Una guardia de seguridad Ahí Con un topo Eso es del Mario World Los topos Son lo mejor Y lo peor a la vez Se aparecían en cualquier lado Sin esperártelo Vamos Vamos Somos invencibles Nada puede con nosotros El nivel 7 Tampoco recuerdo cuál es Habrá que descubrirlo El mundo 7 También lo he olvidado Se había olvidado El del hielo Que es lo típico también Que hay un mundo de hielo ¿Qué mundo falta? El nivel 8 El mundo 8 es el de lava Que es también lo típico Pero el mundo 7 Lo he olvidado Cuando lo vea A lo mejor me acuerdo Ya hemos hecho Nivel de las nubes Nivel de gigante Y un nivel del agua Técnicamente No será de agua De nuevo Pero que no No me acuerdo Del mundo 7 ¿Será posible? Pensaba que no Iba a llegar con el Todo mi odio Las cajas Que me tienen que dar poderes Me han matado Me he chocado con la cabeza Las dos veces Barco No te vayas No te vayas No te vayas tan lejos Está muy lejos Me canso de ir a por él Ya hemos llegado Al barco de nuevo Ah Pero lo que pasa Es que tengo el poder No debería tenerlo No importa No se ha visto No tenéis pruebas Mirad al topo El topo es bonito Distraeros Del hecho de que Nadie ha usado Puntos de guardao A lo mejor Tenía que haber entrado Con el martillo Para pegarle una paliza A quien quiera que sea El jefe de este barco Las cosas esas Casi nunca hay que hacerlas Si tienes el Si tienes el mapache Puedes pasar volando Por encima Los tornillos Que por algún motivo Están en el barco El barco este No está muy bien atornillado La mano de obra Un poco barata No están las tuercas Bien ajustadas Ninguna Vamos Y ahora saltos cortos Para no comernos el fuego Y lo mismo aquí Para no chocarnos con la cabeza Me he vuelto a chocar De todas formas Prefiero esto Siempre Para plataformear Se puede ir por arriba A lo mejor con velocidad Cuidado con el fuego Vamos Quien quiera que seas Uno de los múltiples Roy Ay Dios Este si que es Iggy El de la bola Pero es Roy también Todos son Roy ahora Así no nos complicamos Con los nombres Me cago en Roy Coño Deja de ser tan impredecible Ven hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá No es más que no utilizas el bastón Si no ya sería un problema No sé si lo utiliza Pero no le da oportunidad Ah no si Con el bastón hace las bolas Da igual No utiliza el bastón El de la bola Es Lemmy Este no era Iggy Muchos chiquillos Ese es Lemmy Ahora es Iggy A partir de ahora Entonces cual era Iggy Va da igual Nos lo volvemos a encontrar En Mario World Cuando eventualmente Lo hagamos Creo que no se ha Destransformado del todo Yo creo que sigue siendo Medio topo este rey Pero Bueno Solo medio de transformar Un topo con bigote Eh Otra P Que nunca utilizaré Gracias Peach Este mundo va a tener Plantas carnívoras A montones Qué ilusión Con lo que me gustan Las plantas carnívoras Entremos por la puerta Número 3 Ah Bueno Este es uno de los niveles Que Giran sobre sí mismos De una distorsión Espaciotemporal Ey Cuidadito Va a ser más fácil Hacer así A ver hasta dónde Nos lleva esto Ok No tiene mucha vuelta De hoja Ah Y tengo que ir Por algún motivo No había visto Esta Cubería hacia arriba Digo Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Vale Izquierda o derecha La izquierda Me va a llevar A ligeramente más bajo Que la derecha Y esta Me va a devolver Hacia atrás Así que La izquierda es Uh Deliciosos Poderes Tortuga Dame premios Pero luego no me mates Gracias Allá abajo A lo mejor había algo ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo Es uno de los grandes misterios De la humanidad No pienso entrar allá abajo No sé para qué he hecho eso Pero bueno Muerta está Cuidadito ¿Por qué me hacen usar notas musicales? ¿No saben que estamos peleados? ¿No nos llevamos bien? ¿Las notas musicales y yo? Ahora Bien Mal Regular Espera Tranquilo Tranquilo Piensa un poco lo que estamos haciendo Escalar Un momento Vale Es por ahí Por aquí puedo entrar y coger monedas Pero que le den a las monedas He escogido un mal momento para subirme parece He escogido un mal momento para pegarle a esto también Podría ser esto alguna Tubería de verdad No es difícil Lo único que hay que medir cuando subiera a los sitios Que no me quieren bien ahí arriba Esta zaza va igual cual coger Vamos a hacerlo Y esta es la de la izquierda Ahora consigamos ser grandes de nuevo Oh Mejor Podría haber aprovechado para coger esa caja también No vaya a ser que tuviera algo Pero bueno Tú puedes irte Uff Vaya Me puedo quedar en el límite Si no me dan No Ya sabía yo que no me podía fiar De las Muy enteras Notas musicales Buscan mi perdición Tengo No me va a dar para vida Pero a lo mejor Empieza a ser tentador Entrar ahí dentro A ver Tortugas Vamos a llevarnos bien Voy a Pasar De vosotras Eso no es pasar de vosotras Tengo que aprovechar el hueco Para poder saltar más alto El hueco vertical Va Sigamos Y punto Aunque coger monedas Tampoco se ha vuelto tan estúpido ahora Aquí es como Mario Bros. de Arcade Si sales por la derecha Es por la izquierda Si no Si eso ya lo explicamos No es la primera vez que vemos estas plataformas Estas Tuberías Esto ya es el segundo nivel En el que aparecen Ok Esto va a hacer lo que creo que va a hacer ¿Verdad? Si no Pero es que tenía que probarlo Digo Esa tubería Sería ahí A lo mejor podía ser algún secreto raro Pero no me sonaba Era una moneda Ha merecido la pena Ahora vamos a no perder esto ¿Verdad? Notas musicales A que no me vais a hacer perder La seta Eh, joder Salta mejor He hecho un salto corto Bien 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 Vale Mal Mal Bien Ok Ya está Joder, no es tan difícil Y me he esperado un momento aleatorio Vale Tengo la solución Es esta No era la solución Lo habían pensado Han puesto ahí un enemigo también No me había dado cuenta antes Joder ¿Por qué me paso? El problema es que siempre llevo el botón de correr pulsado Y a veces calculo mal las distancias Pero como tienes que correr que hay siempre en el juego este Siempre lo tengo pulsado Siempre, siempre Y a veces me paso con los saltos de más Entramos por ¿No puedo entrar por esta? Sí puedo entrar por esta Venga, vamos a terminar esto de una maldita vez Que ya quedan nada más que dos mundetes Te quedas en cuanto con la tubería en la que salen las plantas No salen No me resulta un problema calcular las plantas esas Si me quedo en el borde tampoco me atacan El problema son las tortugas, de luego Pero las plantas rojas yo creo que sí que salen Aunque esté ahí Y me van a morder el culo y no lo aprecio Ah, pero la planta verde esta de aquí A lo mejor te refieres No, tampoco me resulta un problema Salvo que ocurra esto De que acaba de ocurrir Vamos a esperar Sí, sí, tranquilo Si el problema son las plataformas musicales Llévate un caparazón y mátalas El problema es este Vale Que... No puedo cogerlas desde el aire directamente Eso en Mario World sí que se podía Pero ya está hecho Maldita sea no es tan complicado Las rojas pueden No estoy seguro Por si acaso vamos a no probarlo Nah, sabía que no iba a poder conseguir correr Para conseguir la estrella Bueno Ea ¡Hombre! ¡Cartas! ¡Han vuelto! Ahora ya sí que no sé lo que había por aquí Aquí había monedas Puede ser Lo que no recuerdo es la cantidad de monedas ¡Oh! Eran 20, menos mal Mira, y me ha encantado vida Otra estrella Creo que esta ya la cogí antes Y he vuelto a la misma casilla Vale Estrella o flor de fuego Lo mismo me da Por supuesto Tenía que ser esto Otro Bien Estrella o flor de fuego Lo mismo me da Mierda La estrella era la que estaba abajo ¿Verdad? Gracias a Dios Flor de fuego Si la completaste Te daban vida Si completabas esto Y lo voy a completar Monedicas ¿Qué me daban por completar toda la hoja? ¿Nada? Pensabas que me daban vidas Ahora No sé qué teletransporte coger Cojamos este Bueno, teletransporte Tuberías En el mundo de Mario lo mismo es Al nivel 2 Aunque también puedo venir por aquí Vamos a explorar el maravilloso mundo de las tuberías No es nada confuso en absoluto Bien Mira, mejor Dame otro traje de De martillo No Me vale Lo prefiero En realidad Pero da igual Martillo sacas coporro Podemos volver Sin embargo Que hay por el otro camino Esperar Aún puedo seguir explorando más confusas tuberías Porque aquí he tenido que decidir por qué camino ir El otro camino imagino que sería el viaje rápido Así que ni lo voy a intentar El otro camino me va a llevar simplemente a después del castillo Una vez que el castillo quede superado Oh, Dios El desierto ha vuelto Y con él su sol Oh, mira Y fuego Toma, planta Cómete esto A estas las puedo matar bien A las otras son las que no Salvo con el martillo No lo sé No estoy probando a entrar nunca en estas tuberías Pero es que en el Mario 3 no había muchas tuberías Que se pudieran entrar a sitios Y estas tuberías, sin embargo Son el camino de los perdedores Por si te caes Creo Oh, ya recuerdo esta parte Esta parte va a ser todo notas musicales Y vas a tener que coger algún teletransporte por narices Tú vete por ahí Y ahora me van a obligar a volver para atrás Sin embargo, por la otra tubería Parece que iba hacia adelante Esto es medio puzzle Pero he activado unas cuantas notas musicales Ahora el problema es no caerme en ellas Esto hubiera sido coger cosas para volar Para pasar por encima Puede que esté perdiendo un tiempo valioso Pero ¿qué había por aquí? Dineros Y esto habrá hecho que cambien las monedas Más adelante también Me pregunto si eso valdrá para algo salta Por Dios No, no da tiempo suficiente a que eso influya Al mundo de arriba A ver Esta es la zona Tenía que haber activado más notas musicales Pero bueno He activado todas las del final Que son las que importan Y creo que eso era más o menos Todo No recuerdo que este nivel tuviera nada raro más Salvo muchas tuberías Con enemigos Que estoy ignorando ¡Joder! Dame un segundo más de invencibilidad Quería atravesarlo tranquilamente Vale Eso me pasa por ansias Como siempre Pero no aprenderé No pienso aprender No intentes cambiarme Lo mismo de antes Igual ¿Sabes qué? Vamos a hacer un experimento sociológico Y entrar aquí abajo ¿Para qué me servía? Ah, es la tubería por la que Ah, es la tubería Que tiene impulso para abajo Ha sido perfectamente inútil Pero mira Ya que estoy consigo monedas Que quieras que no eventualmente serán vidas Coge cosas de coger Suficientes Oh, podría coger también No corro tanto ¡Hola! Tengo que matarte a ti Qué bien Nintendo al meterte De hecho este autor no te mete en... Solo te quitan la amortización No conozco a nadie que le haya metido un strike así como así Ya, no conoces a nadie ahora ¿Qué te garantiza que en el futuro no lo hagan? Nada Y ahí es donde está el problema Que no te puedes fiar Las compañías japonesas son muy suyas Para estas cosas Siempre lían alguna Vale Vamos a activar cosas Con esto yo creo que me vale Por si acaso no vamos a ser rácanos Y voy a entrar por la otra tubería Que me lleve al lado contrario Ah Ok, ha merecido la pena Uh, la siguiente tiene premio La siguiente tubería tiene premio Tenía que haber intentado entrar en esta tubería Ahí abajo hay cosas Deberíamos... Golimearlo No importa que lo conozcas Que te haya metido un strike ya El problema es que pueden eventualmente hacerlo Si quisieran Vale, esto va a tener trampa, ¿verdad? No, no tiene trampa Joder, no sé por qué volví tanto para atrás antes Y aquí hay cosicas Así que juegos modernos de Nintendo no contéis con ello Yo tengo un montón de vídeos con reclamaciones también Por aquí No quiero flor de fuego, gracias Prefiero lo que tengo No me van a dejar No me van a dejar Tan fácilmente Por aquí arriba no habrá nada, ¿eh? Tan fácilmente irme de aquí Solamente son rutas de entrada, no de salida También meten en juegos antiguos Ya, pero menos Se ha visto que metan menos Pero en los juegos nuevos en todos Mirad, ahora puedo volar por encima vuestro Salvo de la mierda de la planta comilona esa que la detesto Está claro lo que hay que hacer Y esto debería ser el final ya Como ya digo, los niveles son cortillos Y estrella que no le vale para nada Tenía que haberme esperado A ver si me salían setas Que quieras que no son dos vidas Siguiente A mí me detectan los derechos de autor por el audio Sí, es por lo que más detectan Es más fácil detectar derechos de autor por audio que por vídeo Porque al fin y al cabo no es una película Es interactivo Qué buen salto Dos vidas y siguen bajando Y yo no pararé nunca jamás Ve un poco más hacia adelante Así me dura más Me voy a esperar Necesito que me den cosas Como por ejemplo más estrellas Vale, no se puede parar Todo hacia adelante Seguro que no hay ningún barranco más esperándome No sé para qué tanta estrella aquí Pero no me voy a quejar Ah, para ti No, no, no Seta, sálvame Voy a pasar de él ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Nada Nada malo en absoluto Tenía que haber seguido por abajo Me han engañado otra vez Hecho está Hecho queda Este era el nivel 3, ¿verdad? Sin embargo el 5 está aquí Pero el 4 está aquí Todos locos Voy a tener que hacer una pausa para ir a orinar Me parece Me estoy meando Vale, busquemos la flor de fuego Muy tarde le he dado O tal vez no ¿Le tengo que dar tarde en lugar de pronto? Voy a intentarlo No, tampoco ¿Quién sabe? Es un misterio Sin poderes ni sin nada Entro por arriba Que mola más Oh no Agua y desplazamiento automático Y soy pequeñín Es lo peor que puede pasar Dame una seta No te vayas Vuelve, vuelve No, no vuelvas Sí vuelve Gracias Mereció la pena Oh, pez ¿Tú no disparabas a tu hijo? Sí, disparas a tu hijo Sí Igual que este Por Dios, qué poco respeto Que tienes a la familia en este nivel Mecánicas de agua Me queda alguna rana Sería bueno comprobarlo Creo que las gasté todas al final con la tontería Cuidado Que pica a la electricidad Y ahí he pasado rozando No, tú no A estos los detesto Lanzaron los chiquillos Y luego te persiguen Tendremos que utilizar algún poder Para tener más toques Me quedan pocos trajes Que ya es que no Flor de fuego me va a venir estupendamente Incluso también el martillo Me podría venir bien En este nivel Morir todos Por aquí tiene que haber pasado rápido Para que no me dieran este ataque Y ahora me lo voy a comer de forma inevitable Pero no pasa nada Porque la flor de fuego ha vuelto Matar todo Bombardear el mar Sabía yo que lanzar los productos químicos al mar Tenía que valer para algo Por eso lo hacen todas las empresas Bien Adiós flor de fuego Te echaré de menos Tú No Me sigas Ansioso No puedo tener poderes nunca Vale Esta parte es la más fácil Como eso está estático Y no se mueve El problema son cuando llegan estos Que luego como tienen auto ahí Y vienen a por mí Joder No quería Le he dado dos veces seguidas al botón Y entonces Se acumula el salto Y he subido más arriba Flor de fuego de nuevo Pero adiós flores de fuego Tenía que haber cogido el martillo Esta vez vamos a hacer el nivel normal No voy a quedarme parado al principio Para perder el traje Es que es el ansia De dispararle a todo Que me centro en disparar Más que en sobrevivir Aquí estamos bien Anda, mira, vida Me hacía falta No me había dado cuenta Que tenía tan pocas Jódete, pez grande ¿Qué vas a... ¿Dónde está tu dios ahora? Y vosotros Especialmente No, ven aquí Jódete Qué asco me dan Las medusas esas Bien Así a lo mejor Podemos sobrevivir Ya sabía yo Que la solución Era matar a todos tus enemigos No a todos Pero casi A suficientes Y te digo más Esto, la destrucción No ha terminado Sigamos jodiendo A la fauna marina Ellos me atacaron Primero Ningún juez Me condenaría Por eso vertí Aquellos residuos Radiactivos El mar es una amenaza Dios sabe Lo que puede haber Ahí abajo Acabemos con las ballenas Y losofía japonesa Bien Maravilloso A la primera Y sin ningún tipo De problemas en absoluto El nivel 7 Es un nivel recopilatorio El mundo 7 Niveles de todos tipos Y no ha salido el sol Me esperaba que saliera el sol En el desierto Me siento un poco defraudado No te voy a mentir Solo por si acaso Y sin que sirva de precedente Por aquí Solo porque sí No sé si entrar por las distintas Tuberías Tiene alguna diferencia Pero tal vez Esto es un ¿Por qué suena a castillo? Si no es un castillo Si no es un castillo Estaba esperando A que se cayera la plataforma No aprendo Autodestruiros Aquí podrían dar cosas O tal vez no Qué buen saltar Dale a la cosa de darle No había nada Oh Ha vuelto a mis manos No me lo esperaba Quédate por ahí Ahí está bien Oh Ok Ahora entiendo El misterio de la trinidad Vale No, tiene más complicación ¿Por cuál será? Por esta No, esta va a ser más difícil de llegar No puedes llegar a esta Si no activas la plataforma Va a ser esta la buena Si alguna de estas Realmente es mejor que las otras Esto va a llevar un rato Pero todas estas son falsas No son todas falsas Vale Ya está Simplemente no caerse a ello He vuelto a ser encerrado Por supuesto que sí Pero necesito poderes Es medio puzzle Pero es castillo Sin ser castillo Es extraño Y si voy a la izquierda ¿Hay algo? Dejarme Vamos a explorar Todas las salidas posibles Volvemos al principio Pero con flor de fuego Que es mejor que no Flor de fuego Bien Hecho Ahora ya solo nos queda Y si intento subir por aquí También va a ser falsa ¿Verdad? Ah Volvíamos aquí Vale Ya sé dónde estoy Pero hay un problema Creo que no puedo avanzar ¿Cómo rompo eso? Por aquí continúo Por aquí continúo Vale Ya me estaba Perdiendo Pienso que es más puzzle De lo que realmente es Desaparece Con tu compañera Por ahí adelante Vaya Han respawneado También puedo matar A los enemigos así Se me olvida Que es una cosa que puedo hacer Hay que correr Oh no Esto hay que elegir El camino correcto Y el camino correcto Va a ser por arriba Y la forma de llegar Hasta allí Quién sabe Abramos caminos Ah mierda El tiempo Sí es cierto Es una cosa que existe Bajemos por aquí Seguro que me lleva A algún sitio interesante Vale Hay que llegar Eventualmente A esta cañería ¿Cómo? Ya lo veremos No me habré encerrado Aquí ¿Verdad? Tengo que llegar Ahí arriba Y la forma De llegar ahí arriba Es por aquí No tenía más misterio Lo estaba haciendo yo Complicado Porque sí Aunque todo eso Que he hecho Era necesario Ven a mí Pero los segundos Siguen bajando 68 Que no son segundos Son segundos Nintendo Que son de mentira Son más cortos Y ya Está fácil Y sencillo Y para toda la familia Y además otra estrella más Que también me hace falta Pero mucho mucho además Y de recompensa Otro martillo Venga Nada más martillos Todo el mundo quiere martillos Ahí está el martillo Si es que lo estaba viendo venir Tengo que empezar a usarlos Se están acumulando Los trajes De martillo Además que tengo martillos Y ahora por curiosidad ¿Y esto para qué me ha servido? Porque este mundo es confuso Espero no saltarme ninguna partida Para llegar a algún sitio secreto Que eventualmente se abrirá Y o tendré que utilizar Martillos que no me quedan Porque los usé todos En sus mundos respectivos Y no siempre es bueno Hay caminos secretos Guardándote los martillos Que te dan Pero continuemos Tenemos poderes Tenemos tres vidas Vamos sobraos Estos enemigos Creo que era un nivel En realidad Pero vayamos a por el Yo ¡Ah! Es una planta Dios no me acordaba Es el jefe definitivo Estoy más cerca Para que vuelva a aparecer Es un nivel Es un nivel Espero que hay más plantas ¡Ah, mierda! ¿Será posible? ¡Qué bien lo he medido! Poco a poco No tenemos prisa No nos espera en ningún lado Aunque sí Tenemos que terminar el juego este Hoy se supone Pero bueno Me metí donde no me llamaban Poco cruzado ¡Ah! Todos locos Me voy a meter por aquí De forma aleatoria ¡Oh! 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 Creo que era la respuesta He dicho ¿Por qué no? Ha sido sin querer Prácticamente Pero está superada Y me han dado una P Que nunca jamás usaré Magnífico Vamos a ver a dónde me lleva esto Y ahora guardaré Y ahora Tengo que ir al servicio Un momentico Y hacemos el palacio Ok Esto es para después también Siempre todo es para después Es el otro camino rápido Vale Palacio ¿Quieres ver mi traje de martillo Que tengo muchos? Pues eso Dejadme un segundito Y ahora vengo Enseguida Un segundo De verdad Vale Ya estoy Madre mía ¡Burr! Vale Perfecto Continuamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vamos al palacio? No esos palacios Son fortalezas en realidad Y no me voy a quedar parado Ah Ah Esperaba que Esperaba que hubiera sido La misma cosa que antes Tengo tentación de coger una P Si me matan Cogeré una P Para ver si puedo ir Por arriba del cielo Porque aquí seguro Que se puede liar Como son todas cosas Que se destruyen Esto está todo un poco apagado Luego lo vamos a encender nosotros No recuerdo cómo Pero lo vamos a hacer Esto se parecía más a un Esto tenía puzzle Esto se parecía más a uno De los De los Palacios de los fantasmas En el Mario World Que a otra cosa Esto es una salida No una entrada Interesante Ah Digamos que prefiero Mi martillo Pero para qué me ha servido Venir por aquí Para esto Entre otras cosas Vale Vamos a hacer un experimento sociológico Porque no me acuerdo estas cosas Volemos todo el rato En la partida Que el cielo Se puede destruir No vale para nada O tal vez Si Esto va a ser Truco Esto va a ser Chetos Grandes Eventualmente Solo quiero acceder No se necesitará la flor A lo mejor Si Pero también puedo Destruirlo todo Y a ver dónde acabamos También hay una pared ahí Vale Mister resuelto Pero esta puerta No es la puerta Por la que entré Originalmente O si Creo que si lo es No hemos hecho nada Pero volar por aquí Seguro que nos Cubre secretos Efectivamente De hecho esto creo que Era lo que había que hacer Había que conseguir una flor Eventualmente No una flor Una cosa de volar E ir por ahí arriba Esto Hace que se pierda Bastante el propósito De este mapa Porque lo que había que hacer Era correr por ahí Y subir Eran varios secretos Y había que irlos haciendo Pero también puedo hacer esto Hemos ganado Esta partida era larga Había que ir a varios sitios De hacer varias cosas No recuerdo el qué Pero Ya está hecho Y las cartas para celebrarlo Y debería ser una página nueva De cartas Jeje Mira A ver Al final hemos usado la P Ya está No queréis usar la P Pues tomar P Aquí Al lado Seguro que funciona Vale Recordemos Zeta flor Monedas Y otra zeta Vamos a ir descubriéndolas todas Y luego se hace de una Y esto vamos a fallarlo De inmediato Será posible ¿Lo veis? Una de cada Darme una vida por eso Madre mía Mira que es un logro Creo que es otra de las tuberías Efectivamente Con la mecánica de ir pa'l lado Vamos a no perder Las cosas ¿Estás bien ahí? Ah Ok Ok Van a usar la mecánica De las cajas Esas que cambian de forma Quiero conservar Mi mapache Si puede ser Posible Y una vida menos ¿Qué vida menos? De que Eh, eh, eh Cambia, cambia, cambia Cambia A lo mejor esta me la podría pasar Volando también Donde tú me quieras llevar Caja misteriosa Como tengo el poder Ahora mismo no me importa Llévame Ah, tiene el límite de tiempo Tengo que coger la otra Esta otra solamente va para arriba Pinchos Es la primera vez que los ponen Pero voy a morir aplastado por las cajas No por los pinchos Un momento Tenía que haber ido por la derecha ¿Verdad? Es posible Ah, claro Ya entiendo lo que quieren que haga Había olvidado que la partida Gira sobre sí misma Pero a lo mejor con la plataforma de subida Podría haber ido directamente por allí Tienes que darte cuenta De esas cosas Y bien esto ¿Para qué me sirve? Para absolutamente nada Tengo que utilizar esta plataforma No sé en qué pienso Cuidado con los pinchos Que los carga el diablo Fantástico Ni siquiera me hace No me hace falta ninguna de esas plataformas Salvo que haga esto, claro Vamos a llevarnos bien Mario Cuando yo le doy al botón Tú saltas, ¿vale? Que si no vamos a tener un problema La forma Tiempo Esta partida tiene poco tiempo Joder Antes he llegado ¿Cómo? Un momento Claro, joder Utiliza el poder de las dimensiones Que giran sobre sí mismas No me muerdas A ser posible Y el tiempo Se agota Pero ya está Creo que esto es el final Las partidas estas al final son las mejores Aquí no muero Y cinco vidas No muero por lo general Salvo Si me ponen dos tortugas juntas Entonces sí muero Como en la otra Vidas es bueno Y bueno es lo contrario de malo Y eso me gusta Siete vidicas No estoy contando ya ninguna historia De los viejos tiempos Y por qué los noventa eran mejores Que todo el resto de décadas Y todo eso Pero es que Ahora los niveles Empiezan a costar un poco más Claro que me costaron muchas muertes Originalmente eso Pero bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh Ah, vale Esta partida la recuerdo Si es que la mayoría son recuerdos Ya de las propias partidas Las voy recordando tarde La clave aquí es Seguir cogiendo las estrellas O por otra parte Y lo había olvidado Volar Volar Mis pequeños Volar El problema es que ahora voy a morir Eh mira Estamos jugando al Flappy Bird Ahora ese Adiós Mapache Te echaré de menos Pero literalmente No puedo hacer ninguna otra cosa Para poder coger la estrella Y continuar Este nivel es para hacerse lo pequeño Y es lo que voy a tener que hacer No, mira He podido por lo menos conservar La grandeza No hace falta más historias No me acuerdo ahora mismo De ninguna historia Así de los tiempos de la super Y todo esto Como ya no la tuve Como la primera que tuve Fue la 2064 Y nada más que me acoplaba Como los cabrones Para jugar Porque no tuve Tampoco me super acuerdo de mucho Quieres que no han pasado ya años Y décadas Incluso Pero esperad que puedo conseguir dos vidas Tal vez No, no lo puedo creer Estaba suponiendo que no lo iba a conseguir Iba a decir Jo, qué lástima No, mira Bien Dos vidas es algo Y algo es más que nada Y voy a desbloquear otro viaje rápido También ahí No recuerdo estos niveles Que es lo que más me inquieta Es que no me acuerdo de ellos Nada Son Es el mundo maravilloso De las plantas Ouch Es el Ah, o es el jardín Del tío este de Bricomanía Alguna historia con algún marido antiguo Si es que No me super mega acuerdo Ahora mismo De ninguna historia de Asiria Además de tiempos de la NES Y de la Super Tampoco lo jugué tanto Pues tampoco me iba a acoplar ahí En casa de mis vecinos Que era lo que tenía en la NES Y tenía en el Mario 3 Pero en la NES Esta es la versión de Super Nintendo Que sacaron después A ver Esta planta no va a volver a aparecer Mientras esté encima Fantástico Gracias Pixel Mágico Le echaba de menos Pero ha vuelto al rescate Todo va a ir Bien Ah Más estrellas Sí, por qué no Siempre que la sepa coger Deja de huir de mí Lo problema es que las estrellas aquí duran poquito Poquito Y estaba esperando que apareciera aquí otra Pero va a ser que no ¿Alguna caja secreta? No Cuando ya me jugué fue en la época de 64 y todo esto Y como eventualmente seguro que hago Mario 64 O alguna historia Ya las contaré En aquel momento Joder, no sé cómo medir este salto Se han juntado el hambre con las ganas de comer Ahora es cuando Bien Bien Me persigue una mini No No viene para acá Corre Bien Algunas de estas Tuberías Podría ser de verdad Maldita sea Oh Oh Soplar Los dos a la vez a ser posible Creo que el otro enemigo no llega Hacia la izquierda del todo Así que eso Tendré que utilizarlo a mi propio beneficio Pero parece que va un poco al azar Oh Tengo que pasar con velocidad Eh Sí que llega hacia la izquierda del todo Desbloqueas a Yoshi a Mario 64 Sí Y a Luigi Si das tres vueltas a la fuente Y haces no sé qué Pero Son las típicas historias Podía haber sido listo Y haber cogido algún poder Como por ejemplo Algún martillo Me hubiera venido bien en este mundo Y cortar las plantas a martillazos Pero es que el capítulo de Sibercomanía Como ya digo Me lo perdí Joder Será posible Ok Usemos martillos Que está casi a posta esto Para usar martillos Matar a todo Todo tiene que morir A ver Aquí arriba Alguna de estas tiene que ser de verdad Tantas tuberías Alguna tiene que tener algo El Yoshi sí que está Te da vidas No, sí que está Pero no lo puedes desbloquear Puedes acceder A él Te daba cien vidas O algo así Te daba un puñado Vale Más fácil No me lo puedo poner Bueno, sí que puedo Y estoy en ello Tú muere también No quiero Hacer nada que se parezca a Plataformeo Que haya que medir los saltos Ni nada similar ¿Dónde va a parar? Que estamos aquí Uh, ¿qué es esto? Ven aquí Esta vez sí Morir Morir todos Y deja de tirar flores de fuego Que le vas a dar a alguien Ven hacia mi martillo Sabes que quieres Mucho más fácil Así donde va a parar Madre mía Mira Oh, qué gustaco No juegas al de la ¿Por qué no juegas al de la DS? Me parece mejor Me gusta más el Mario 64 De verdad El de la DS también lo jugué Y me lo pasé al 100% también Pero No sé El movimiento me pareció mejor La forma de moverse No lo sé Tenía algo raro Supongo que también fue el hecho De jugar con La pantalla táctil Si querías tener un stick analógico Que era raro En la versión de la DS Supongo que a lo mejor Prefiero jugar al de la Nintendo 64 De verdad Pero la opción siempre está ahí Ya veremos A ver no tiene que haber roto eso Si quiero Lo que hay ahí Bien Se acabó la crisis Vamos para adelante Lo del camión de personaje No me termina de gustar Sí Ah, no Desflor de fuego No te quiere nadie Prefiero estrellicas Ya veremos Eventualmente cuando llegue el día Pero a lo mejor Prefiero 64 La del medio Más Trajes de martillo Vamos a hacer una colección No nos da hasta el sexto mundo Pero luego nos hinchan Amartillacos Vale, por si acaso voy a guardar No vaya a ser que sin querer Utilice alguna flauta Que no sería la primera Ni la última vez Este mundo es un mundo remix De cosas que ya hemos visto No Ok, esa flor de fuego De repente me hace falta Sin hacer el favor de morirte Podemos continuar Vayamos Pero son más o menos puzles Los mapas Vayamos por arriba Tú me vas diciendo Es mejor Y creo que aquí había Alguna caja musical De estas secretas La pregunta es ¿Dónde? Aunque puede que lo esté Confundido con el nivel original De estos No Tiene que ser aquí Nota musical ¿No? Nota musical roja ¿No? ¿Dónde está mi nota roja? Puede estar En el nivel original Del tipo desiértico Este había una Aunque no sé si en este también Y el nivel ya debería estar Caesuperado No era así como funcionaba Este nivel ¿Por qué ruta quieren que vaya? Voy a suponer que por donde Hay cosas azules Ergo Por aquí Por aquí no Este mapa es un puzzle Y un Envuelto en un misterio ¡Ah! Qué bien Mido los saltos Pues ahora te vienes conmigo Vámonos de paseo No cógeme Nada Déjalo Pero eso sí lo quiero Imagino que tendré que ir Por aquí arriba Y ya veremos Si por ahí arriba O por aquí abajo No Un momento Aquí vuelvo Y por aquí arriba No sé dónde estoy Por aquí Tenemos que hacer el laberinto Pero con un poco de suerte Al final Y es una referencia Que no hago desde hace años Y desde hace tiempo ya A lo mejor al final Del laberinto Podemos encontrar A David Bowie O algo Y nos canta una canción Míralo Por aquí era Marita sea Ya está Completado el laberinto Siempre tiene que hablar No hubo un nivel laberíntico Contamos a nuestro bebé Mira una década Eso es una vida Bueno no Todo es una vida No conseguir las Tres o cinco Cuenta bajo equipo Y ahora Este mapa también Creo que tenía puzzle Tenía algún misterio Misterioso El laberinto del Mario RPG Si que era un laberinto Si eso es verdad Ya no los hacen como antes Aunque técnicamente Este juego fue antes Pero da igual Eso si que era un laberinto Tocanadices Adiós mundo cruel Ahí arriba parecía Como que había algo No sé Esto Aquí el gran misterio Es conseguir comerme A Todas las plantas Del mundo Mientras el fantasma Me mira con ojos golosos No Gracias Interrogación Me ha salvado el culo Aunque adiós Seta Cae 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 Che Estoy aquí Tira para abajo Gracias Que luego es peor Vamos Fantasma Te necesito más cerca Un poco más Gracias Oh Ahí había una planta He visto a la planta Planta Pues no había planta Oh Digo Pensaba que iba a ser el jefe Con una bola de fuego Pero no He dejado en un sitio muy malo Segue adelante Gracias Tú también Pasa para allá Pasa por aquí Por aquí Por aquí Sí ¿Por qué no? Ahora sí que es el jefe Bien Con el jefe La puedo hacer muy bien O cagarla Mundialmente Y esa es la forma de hacerlo Mira No Le da un toque Antes la Consigo que me mate Sin ni siquiera Mierda Es un nivel largo ¿Por qué no uso nunca poderes? Que tengo Para elegir Tengo toda la colección Vayamos a lo loco Ah mira Ah mira Qué útil me ha resultado Aunque sea una seta Por Dios Pero es que los tengo muertos De risa siempre ahí No tengo costumbre de usarlos Me gusta tenerlos ahí Guardados en la saca Para las vacas flacas O para hacer cosas Por el estilo Ajá Trajes de martillo Se ha puesto de moda El martillo Me gusta el martillo Ahora Ahora si solamente Lo utilizara Ya sería El no va más Deja de saltar A la boca De los enemigos Maldita sea Que no aprendo Cógelo La muerte Tengo flores de fuego No las estoy usando No las había visto Nada más que tengo ahí Un millón de nubes Y pensaba que no las veo Esto también me sirve Para matar a las plantas Siempre que les dé el ataque Claro Estoy haciendo más difícil De lo que realmente es Ahora Darle a esto Sin embargo Sí que es complicado Y el fantasma Me va a buscar un problema Bien Tenemos libertad de movimiento Jódete El nivel este En realidad No es tan largo Esa estrella Te ahorra Bastante sufrimiento Estos dos Sin embargo Van a ser un problema Bien No tan bien Sin prisa Sin prisa Ok El enemigo no aparece Porque estoy encima Perfecto Más que perfecto Au Aunque técnicamente Se va a convertir En una seta Por el fuego No lo había visto No estaba prestando atención Tú Hazlo tuyo Gracias Tú también Hazlo tuyo No te quiero ahí en medio Míralo Sí que hay una planta Debajo Pero como estoy arriba Suyo Desaparece Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por donde no tenga que esquivaros Para esquivar a la bola también Que ahora Se ha vuelto más complicado Al ser grande Oh Y ahí Adiós grandeza No sé cómo Ay si tenía que haber esperado No me mate usted Eso es Y eso es Ya está Si lo haces de una Es facilísimo Pero siempre Pero siempre me pongo nervioso Y lo acabo haciendo mal Así tienen media torta Esos Y De vuelta Al mágico mundo De las plantas Y voy a hacerles Y voy a hacerles combo Color de fuego Y estrella Que nunca las uso Aunque da una hora En el mundo último Mundo de una hora se hace Mirad que fácil se hace con estrella esto No me lo puedo yo de creer Lo que pasa es que se agotan Un segundito Pero Es lo que me hacía falta Hecho Ya está Que le den a las planticas Me han dado una seta Qué triste Y esta va a ser la buena Venga Tenemos flor de fuego Y tenemos deto Oh dios Lo ha convertido en un Yoshi No me acordaba Las transformaciones En el Mario 3 original Eran distintas Eran otros enemigos Ahora Han cogido gente De otros juegos Que salieron después Como Mario World Por ejemplo Y ahora es un Yoshi Que es una cosa Que no existía todavía Qué modernidades Porque esta es la última fortaleza volante Luego ya es el castillo de Bowser Móntalo Sí No sé si a este de verdad Quiero transformarle Me gusta más en forma de Yoshi A todo el mundo le gustan los Yoshis ¿Sabes qué? Esto Si hay alguna plataforma inútil Es esta Ahí puedes ir por abajo Flor de fuego No me ibas a dar una Cosa de volar Ande Que le den ¿Quién necesita Ajustar las tuercas Esta? Nadie Si es más fácil ir por abajo Mirad Mirad la plataforma Que me pedían hacer Ande que le den Por aquí abajo Se está mejor Vosotros Os podíais morir Y dejarme en paz Que me lleváis por el camino A amargura siempre Los enemigos estos Eso a lo mejor Sé que podría ser No Vuelve Tarde Deja de respawnear Bueno Seguimos siendo grandes ¿Cuál es el último? ¿Es Lemmy? Nos hemos enfrentado ya No, a Lemmy no A Ludwig Me gusta Ludwig Tiene el pelo raro Además se llama Ludwig Bonkupa Ahí Tranquilidad Aunque si hubiera tenido Lo de volar No hace falta Desenroscar las tuercas Estas Aunque el barco Este exactamente Como está unido A sí mismo Está todo separado Como ya digo El problema de la mano de obra Barata Pero hay poquitas cosas Que te puedan matar Lo único barrancos Pero no me parece La nave más difícil Para nada Ludwig Míralo Ludwig Me encanta el pelo Y el hecho de que ya digo Se llama Ludwig Bonkupa ¡Ay mierda! ¿Estuneas? Ludwig ¿Y tú desde cuándo estuneas? Me has estuneado Tengo todos los niveles superados Aquí me da igual Hacia dónde vayas a volar El problema es superar De nuevo tu nivel Así que Cosa de estas que te crió Y a flotar Por los niveles Por si acaso Vamos a guardar Que aún la puedo liar Pero este nivel Es Lento Más que difícil Sobre todo con esto Con esto no me pueden hacer nada Soy invencible Puso una P mágica Si es que da igual Si es que el nivel no Este nivel Si que no tiene complicación Para mí Lo voy a decir ahora Y la voy a fastidiar Si lo sé Pero bueno Pero es nada más Que esperar y esperar Y puedes ir por el camino De abajo y ya está No tienes ni siquiera Que spamear saltos ahí Si ir con la P Sería más cansado Que hacerse el nivel normal Los únicos son estos Macarras de aquí abajo Y pensaba que podía llegar ahí Pero A lo mejor no puedo Pasa Tranquilidad No quiero problemas Pero te voy a matar En el respawn Pa' joder Por cansado Y ya está Antes tenía que matar A ese enemigo Y no lo maté Si no tiene dificultad El nivel Si se va a pasar igual de lento Tanto con la P Que sin la P Míralo Aquí puedes hacer directamente Volar Y llegas Sin más Preocupación De hecho Me gustaría conservar Si puedo El mapache Para los niveles Del octavo mundo El octavo mundo Es cortito Pero Complicadeje Complicade Complicadillo Vamos Y ya está Si no tiene más Si es que no tiene más Ahora Es largo Eso es verdad Ya no es tan largo Pero deberíamos hacerlo en esta Eso ha sido trampa No se ha visto Me daba el sol En los ojos Vamos a saltar Y esas cosas Y ahora que puedo flotar En el aire No debería tener problemas Para hacerle los ataques ¡Ya está! Todo ha sido Perfectamente legal Todo legal No tenéis pruebas De lo contrario Llámalo a mi abogado Fantástico Prefería No he visto al rey este todavía Pero prefería Que sigues siendo un Yoshi Vale Eres un vikingo Me gusta que seas un vikingo Pero también me gustaba Que fueras un Yoshi ¿Podrías Ni para ti ni para mí ¿Podrías ser un Yoshi vikingo? ¿Y así ganamos todos? Capturó a la princesa Mientras estabas corriendo Por ahí Y ahora está en mi castillo Intenta rescatarla El rey de los Koopas ¿No estaba la princesa Capturada todo este tiempo? ¿Para qué estábamos Yendo por los niveles? ¿Por diversión? ¿Es el camino Que tenemos que seguir siempre Para ir a comprar el pan ¿Mario? ¿O qué es esto? Los Yoshi son vikingos En realidad Pues fantástico Mejor todavía Yoshi con el casco vikingo No digas que no mola Tenemos que hacer Partidas de auto-scroll Todo el rato En este mundo Prácticamente Y me van a disparar Muchas cosas Pero estos niveles Te los acabas aprendiendo Claro que los he olvidado Ay hay bombas Deliciosas Y maravillosas bombas Que me encantan Y las sé manejar Muy bien Muy bien Se acabó poder Hacer los niveles Más fáciles flotando Ahora Los niveles estos En realidad No son tan difíciles Una vez que te los sabes La primera vez cuesta muchísimo Pero te puedes quedar En ciertos sitios Donde eres inmortal Y matas a todo Mientras aparece La gente que sabe Se pone a hacer Estos niveles Hacía full P Es una estrategia A seguir Te vas con la P Por el cielo No te pueden hacer nada Pero Fijo Le quitas toda la dificultad Le quitas lo suyo El nivel Claro que yo he cobrado Ya tres veces Y ha sido tonto Dame una seta La hélice esa No la había visto Maravilloso Esto ya digo Es más fácil Se puede flotar Porque calculas mejor Los plataformeos Pero esto va a ser Todo autoscroll Todo autoscroll No nos vamos a cansar De autoscrolles Salvo el último nivel Al final Cuidado la bomba Que las cargue el diablo Quítate de las manos Que aún me explotan En la mano Como tengo siempre El botón de correr Las cojo al vuelo Sin querer Y aquí estoy muy bien Creo que ya se terminaba El nivel este No le faltaba mucho Pero la clave Es quedarse aquí Encima de los cañones Y así no te pueden dar Porque les pegas Con el pie automáticamente Lo que no me acordaba Es que había jefes Al final Lo había olvidado Y eso es no bueno Combatamos el fuego Con Martillos Martillos Matar a todos los enemigos Aunque esto se controla Los martillos Nunca sé dónde van a aterrizar Los controles fatal Adiós martillos Que no sea posible Con ser grandes Al final me vale Me cago en tol... Chica... Niña... ¿Cómo iba diciendo? Vamos a ver Si esta vez no muero Al final Para no tener que repetirlo De nuevo Que es más cansino Eso que nada Todo está saliendo Bien Todo según Lo calculado Sin lugar a dudas ¿No vas a respawnear? Vale Mejor para mí Eso Casi ha sido un problema Lo que yo decía P para todo ¡Nunca! Las PES no se usan Salvo en la fortaleza esa Para romper El cielo Y... Y en realidad Pasarme el nivel Sin hacerlo De verdad Pero bueno Las PES no se usan Aunque ya he usado una Ahora que lo pienso Sí Pero bueno No gustan los autoscroll Muchísimo No queréis verlo En su totalidad Múltiples veces Si encima que lo hago por vosotros Explosión no me da aquí lejos ¿Verdad? Sin embargo He saltado antes De lo que me tocaba Oye Que estoy encima De con el pie Donde aparece la bala Y eso Se suponía que ahí ganaba yo Voy a guardar porque sí Pero Si estoy al principio del mundo Qué tontería Seta normalita Perder dos toques en un segundo Porque sí Generalmente esto es seguro de hacer Quedarte aquí arriba Rompes la bala Y ya está Pero no ha funcionado esa vez Ah Porque Mira que la he visto venir Ay mierda Quería haber usado objetos Pa' qué Si los voy a perder También O sea que Mira que siempre aparecen Al mismo ritmo Las balas Y aún así Me engañan Pero como hay tantas Esto da todo el rato Pum 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 Pues yo que sé Ahora ya no me voy a fiar De quedarme encima de los De los cañones así Ya no te puedes fiar de nada Ni de nadie ¿A dónde vamos a llegar? Venga Que es la tercera vez que hacemos el nivel Ya me lo tenía que saber de memoria Me lo sé de memoria más o menos Pero aún así La cago Bomba Cuidadín Ay Dios Era pequeño Pensaba que había sobrevivido Siendo grande Si es que he entrado sin seta esta vez Para una vez que llego ahí Sin que me peguen Me han dado huevos Yo aquí a mi rollo Que la pantalla me empuje Ese rebote traicionero Joder Casi muero ahí otra vez Esto Vamos Para adelante Sin peligro Ninguno Nada malo puede pasar Con cuidado Con cuidado El rebote de matar a ese enemigo Me podía haber matado Ups Necesito correr Para llegar ahí arriba Ya está Eh Que no Por si acaso Que los niveles estos son muy cansinos de repetir Ay mierda Y solo me queda una vida ¿Sabes? Casi tenía que haberme dejado matar Volemos Aquí odio a esos enemigos Porque no se les puede salir Muchos de estos niveles también O usaba la P O usaba Lo que usaba era Lo de saltar niveles con la nube Pero no Hay que hacerlos Todos ¿Será posible? Quería eso para flotar Y el plataformeo mejor Y tal El problema es que como el barco sube y baja Los Las cosas esas son difíciles De De anticipar Las balas Donde van a acabar Porque fijaros que les afecta El onduleo del barco La última vida Con una vida se puede hacer todo Literalmente Yolo Si son fáciles Estos niveles ¿Qué es lo peor que puede pasar? No dispares Me estoy rascando la nariz Que falta de respeto Y ya está Fácil y sencillo Por lo menos aquí Disparan menos cosas a la vez Digo Según disparan tres cosas Y yo las recibo Con la frente Muy grande el cañón Pero Mucho ruido y pocas nueces Lo que yo te diga Eso es el final Del nivel Repitámoslo de esta forma Todo es parte del planeta Aunque puedo saltarme los niveles Con la P y eso Pero bueno Literalmente Esto no me aporta nada Repito el mismo nivel Da igual Eso pasa por decir cosas Esto es para avanzar después Ni siquiera voy a meterme Es tontería Perdona Que demonios Voy a meterme Ah si Esto es el viaje rápido Que te lleva hasta el final Del todo Del todo Cuando haces Los dos fortalezas Bueno A lo que íbamos Esta va a ser la buena Porque nunca utilizo objetos Me ha caído en todo Dame, 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 dame No Tú no me das Me tiene que dar el objeto Esta vez utilizaré cosas Oye Le estaba dando a saltar Pero no me lo ha pillado Algo raro ha pasado ahí El boomerang se ha visto venir de lejos Sal Ahora por querer saltar muy rápido He saltado bajo Vamos a no hacer eso Un boomerang No es que sea Un Misil o algo No tengo forma De conseguir vidas aquí Me parece que vamos a hacer el guarro Hasta que lleguemos a la fortaleza Pero bueno Lo bueno es que puedo hacer así Perdón Así Ahora soy invencible Pero dura muy poco Así que esto nunca vale para nada Y nunca jamás lo uso Fuera Y esta vez plataformemos bien Quiero conservar las cosas de volar Madrita sea Antes era bueno conservando las cosas Ahora parece que me cobran Macho Por llevar el traje Pero tenemos que ensuciar Y llevar el tinte después Y no queremos Pero pierdo los poderes De un ritmo alarmante No te muevas Y esto ahora no me va a matar Definitivamente no me va a matar No me va a matar Barco puedes bajar Menos mal que hay agua Adiós traje Te echaré de menos Salté antes de lo debido Me estoy queriendo hacer las cosas Rápido Como siempre Si esto no tiene forma Hacerlo rápido Si es siempre el mismo ritmo Y tú sí que no me vas a matar hoy Hoy definitivamente no De eso nada No, 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 no Ah, bueno, eres tú A ti no te tengo miedo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo iba diciendo? ¿Por qué hago ese salto Siempre más allá De donde me mandan? Joder, será que no he matado A este enemigo 50 veces No puedo decir nada Voy a quitar la cámara Y me voy a quedar callado En cuanto digo algo Voy a morirme Siempre ¿Será posible? Y esta zona Es la divertida Técnicamente Debería mostrar Estos 5 niveles Hay una posibilidad De que te coja la mano O no te coja la mano Y tengas que hacer Un mini nivel Y puedes hacer entre Ninguno Y 5 O 3 No recuerdo Si había en todas Mano No sé qué pretendía Hacer con eso Soy grande Debería bastarme Y es al azar Es 100% al azar Pasar el puente Este misterioso Baja 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 Gracias Uh Bueno No se veía nada más Ahí Con esto me basta Eran niveles pequeñicos Así que a lo mejor Esto es todo Si lo es Y me da un objeto Lo cual es bueno Ahora Voy a pasearme Entre las partidas Porque técnicamente Las voy a hacer todas Ahora Me voy a guardar Cada vez Creo que son solamente 3 sitios Donde te pueden coger Y por ahora Estoy haciendo pleno Como no puede ser De otra forma En el primero Tercero Y quinto Así que al final Los vamos a ver todos Queramos o no No sé si hay algún factor Que determina Que te cojan O no te cojan Por supuesto El récord Del speedrun Y todo esto Porque el mundo 8 Si que lo tienes que hacer No le cogen Ninguna de los niveles Estos Pero bueno Tenemos cosas de volar Son fáciles Y son mini niveles Si los niveles Ya son cortos Estos más todavía Y me dan cosas de volar Que me hacen falta En este mundo Aunque ya no queda Mucho más mundo 3 de 3 3 de 3 Mirad Ya no tengo que volver A posta Para ver si me cogen O no me cogen Me han cogido Y fin de la historia Oh no Los peces No los peces ¿Por qué los peces? Huir Todo menos los peces No Ah mierda Tengo que pasar por abajo O por arriba Por arriba se puede Peces Estaba corriendo sin correr No sé cómo me he librado Pero estoy orgulloso Pero estoy orgulloso de ello Y más mapaches Para Mua Vamos a hacer una comprobación De seguridad Sí En el 2 y el 4 No te pueden coger Solamente el 1 2 El 1 3 y 5 Y me han cogido en todos Es al azar 50% de probabilidades Me parece que te cojan O no te cojan Me han cogido los 3 Como no puede ser de otra forma Vamos al siguiente nivel Totalmente legal Ah este va más rápido Pero aquí el mapache Aquí el mapache Vale su peso en sobras Es maravilloso Para hacer estos saltos Estos saltos son más complicados Sin el mapache Como voy a demostrar Ahora mismo Bueno tampoco son tan complicados Pero que el nivel va rapidete Es el más difícil de este mundo Yo creo Sin contar el castillo Pero el castillo Lo he hecho tantas veces Que No debería ser un problema No vas a aparecer Pues nada Uhhh Eso está cerca Por lo menos es más entretenido De ver este nivel Que los otros Ahora Estoy jugando muy al borde Y eso puede ser malo también Pequeñines ¿Por qué no? Aunque tú no me preocupas No me preocupas No puedes hacerme nada Soy invencible Chúpate esa Mira esta vez ha colado Jóete Asqueroso Por la de antes ¿Te puedes creer que me ha costado más Matar al tío del boomerang Que a estos? Al final Y esto debería llevarme ya A la parte casi final Del todo Del todo Del todo Ay dios La parte oscura Había olvidado la parte oscura Ay dios Pensaba que era la recta final Ya No Ahora empieza el mundo Ahora es cuando empieza el mundo Pero hemos activado viajes rápidos ¿Verdad? Solo por si acaso ¿Por qué no recuerdo este nivel? ¿Por qué he hecho eso también? Vamos a experimentar Vamos a hacer un experimento sociológico ¿A dónde me devuelves? Y el viaje rápido está activado Me parece que voy a tener que superar El primer barco otra vez Ah no Los barcos se quedan muertos Fantástico Esto es una cosa que necesito saber Esto está abierto bien El puente respawnea Porque por qué no Voy a utilizar mis Mis hojas Que tengo un montón Oh ¿Quién necesita vidas? Pudiendo hacer Esto Para no tener que andar Que me canso Y la parte buena Y la parte buena Que te dé El nivel Paso de ti Anda mira Qué secretaco Ven con papi Una vida Ah Más de una vida Que caigan Tres vidas Fantástico ¿Ves? Ya está Ya no hay problemas Uy Todas voy a perder Y ya está Para que superar niveles Pudiendo volar Por encima de ellos Pensaba que iba a ser el final Y ya no estaba ni mirando Por supuesto Que Ay Dios Tengo vidas ahora Ahora sé que no tenía que hacer esto Lo que sí que tengo que hacer Es esto Otro Como iba diciendo Oh Dios Estamos llegando a este nivel Por primera vez Como mola Mira que Es como nocturno Oh Dios mío Porque ahora no consigo correr ¿Te has quedado sin fuelle Mario? Tengo que saltar Al terminar esto Para que baje menos Lo de correr Así ya no hay ¿Por qué? No tengo fuste ahora Mario Mario Coge fuerzas Pírale ahí Casi Eso es Joder Antes no me ha costado tanto No sé cómo lo he hecho antes ¿Y por qué ahora no? Como íbamos diciendo Oh mira que secretaco Sorprendente Cuanto menos Uy Seguirme vidas Vámonos de viaje por ahí Guarda no Tampoco voy a guardar En medio del nivel Ahora ya si me matan Lo repito Y ya está como Una persona cristiana Y decente Maldita sea Pero no debería quedar Mucho nivel Se supone Es que te estoy viendo Oh no Ha vuelto para vengarse Sabía que no me podía fiar De la nota musical Aquí me piden Que plataforme con Aquellas dos O tal vez no Si tú vi Que le den a la decencia Vale no A la primera Sin problemas ninguno Todo estaba calculadísimo Sin embargo No la estrella Detesto Las notas musicales No se llevan bien conmigo Y yo no les hice nada Creo que puedo Soportar Ser grande Y ya está En esta partida Ay Dios No Va a volver Aunque está de noche ¿Cómo puede aparecer el sol de noche? Pero quiero recordar que el sol volvía Míralo ¿No te ha dado cuenta que hace noche Notas musicales? Esta vez sí Vamos a aceptar la muerte Recibamos la muerte Con los brazos abiertos Ahora Sin embargo No te voy a decir Que no vaya a utilizar Sin embargo esto Y volar Y pasar de ti Estúpido sol Que lo sepas ya No Voy a tener que hacer el plataformeo Mira que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Ahora me están saliendo No debería decirlo muy alto Sol Veste A la mierda Joder Pienso que puedo atravesarlas Con la invencibilidad Y no puedo No me da tanto tiempo Si esta vez pudiera Hubiera volado De verdad Usa la P No No uso las P's Las P's son el diablo Lo que pasa es que aquí ¿Por qué no me acuerdo De esa planta? Pierdo el fuelle Al final Ni P Ni volar Ni barranco Ni hostias Hostia La P cada vez Te es más tentadora He perdido Todos mis mapaches Normales Una estrella De forma aleatoria La P No Me tentáis Esto Ahora Joder Como cuesta Tú eres algo Ah mira Una P Curioso Como iba diciendo Todo legal Todo legal No uso las P's Sin embargo esto sí Usa las nubes Las nubes Es pasarse el nivel Y ya está No hay nada que ver Un momento ¿Para qué demonios sirve Esa PDA? Y ahora que no ha salido El sol todavía El sol nocturno Estoy en un mal sitio Acojonante Vamos a quitarnos Problemas ¿Esto para qué sirve? Ah Te pone plataformeo Que en realidad Me está complicando Más la vida Que otra cosa ahora Porque esta vez Sí que he corrido Da igual Me vale Uiiii Ah Esto Sol Me picaba la nariz Esta va a ser la buena Estúpidos soles Mi última Bicha de estas Pero la P No me hace falta cogerla Ahora lo sé Yo a mi rollo A ver que no salga El sol todavía Ahí está el sol Mira lo asomando Por ahí Qué mal pensado Que es Nada más que tramar Nada más que cosas malas Por lo menos Mira Paso de eso El problema es que voy a caer Casi en una planta De esas Si se hace rápido Se puede hacer No Uff Por lo menos No me ha echado de aquí Sol 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 Fuera Esto es el final Hecho Me vale Fuera Se acabó Por la P Un bit Nunca No me compraréis Debo respetar mi integridad Gracias Cune Aunque sigo sin saber pronunciar tu nombre Vale Esta tubería Qué demonios Es y por qué está aquí No será una trampa Puede ser una trampa Útil Supongo No entiendo su sentido Soy pequeñico Una estrella Porque sí Creo que por ahí arriba Es bueno ir O tal vez no Pero yo ya me comprometí Oh no Este palacio Lo recuerdo Este palacio Sí que es lioso De narices No recuerdo Lo que tenía que hacer Pero esto Seguro que no Era lo que había que hacer Aquí sí que me haría falta Tener Tener algún poder Para romper bloques Así que usemos la P Pero sin usar la P De verdad Porque aquí volar No me vale para nada Uh Mira estoy usando la P Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Pero no es útil En este nivel Para nada Lo único que lo voy a usar Va a ser para hacer esto Ala Eso no lo voy a coger Ni de coña Poder entrar Aquí había muchos puzles Y uno de los puzles Va a ser Eso Esta puerta Creo que no había que cogerla Aquí había que ir probando Prueba y error Con las puertas Eh Wow Casi la lío Oh Aún puedo pasar por ahí Ij No Si me agacho antes del salto Sí Ahora sí que puedo pasar Pero tenemos un problema Gordo Esta puerta Será de ida O será de venida No me fío de las puertas Vamos a explorar el nivel En sí mismo Hay muchas Demasiadas Pero es que esto Era un laberinto Otra vez también Eso ha sido Un salto Corto No tenía que hacer Un salto Corto El nombre de Sin Un Ejo Dio Bueno Que Eso Podría perfectamente Hacer esto Y que le den Pero no Usamos otra P A todo el mundo Le encanta Todo el rato Ala Pa' adentro Y si no entro Por esa puerta Que ocurre A que fastidio Ah mierda Digo a que fastidio Haber todo el rato Eso Creo que esta Sí que tenía que Entrar por aquí Este nivel Era chungueras Ah vale Hemos aterrizado Al otro lado De la barrera Esa que ya rompí Así que literalmente No hemos sacado Nada en claro De esto Todavía no Por lo menos Cae Esta vez hemos saltado No me lo puedo creer Eso lo necesito Esto es bueno Esto es cosa buena Pero me parece Que no lo tenía que perder Vamos a suponer Que por aquí Decisiones Decisiones Aquí creo que había Plataformas falsas Debajo O sea Plataformas invisibles Oh no Tengo un límite Tengo un límite de tiempo No tengo que dejar Que se me gaste Esto para matar Rompete Maravilloso Excelente ¿Quieres romperte? Estúpida Que mal me sale Que mal me sale eso Por aquí Había algo Y para la invencibilidad Me servía para algo No recuerdo para qué Tenía que ir por aquí abajo Me parece Creo que tenía que ir Por ahí abajo Pero Para eso necesito La invencibilidad Porque la plataforma Va en la dirección contraria No puedo agacharme ahí Ahí voy a perder Mis poderes Salvo que hubiera tenido La estrella Que acabo de malgastar Claro Salvo que aquí Me den otra Pero Lo dudo mucho Me parece que esa estrella Respauneada Para si entraba Por puerta Pero la otra forma De hacerlo Es ninguna Estoy en el mundo Del espejo Estoy en la otra parte Mierda Pero respawnean Las cajas Recordad las cosas Poco a poco Son como dos mitades Las puertas te sirven Para cambiar Entre un mundo Y el otro Esa es la coña Cuando tienes un sitio Donde no puedes pasar Tienes que entrar Por la puerta Básicamente Es la historia No tenía nada más Cago en la Renfe Continuemos así Pero creo que la ruta Que estaba siguiendo Era la que tenía que seguir Que es La de no entrar Por ningún lado Esto puede que sea Peor El remedio Que la enfermedad Guardar aquí Pero ya veremos Si cojo esta puerta Ok Tenía que darme prisa Ok no Por aquí tenía que venir ¡Ah! Míralo No Era por aquí Todo este tiempo No era por el otro sitio Ahora donde ¿Por aquí? Sí ¿Por qué no? Había que ir buscando Las P's Que las P's Revelaban secretos Creo que hay una flor de fuego O algo es algo Pero aquí esta P No era obligatoria O sí lo era Y tenía que ir Hacia la izquierda Qué misterio No Creo que era por aquí Era por aquí Mientras la P Estaba activada Posiblemente Esto es todo un puzzle Supongamos Que tengo razón Y no Cayéndose por aquí Abajo O sí Cayéndose por aquí Abajo Mierda No me acuerdo Cuál era la ruta buena Que había que seguir Así que que sea lo que Dios quiera Mira una vida Por aquí definitivamente no es Este palacio No lo recuerdo Había una ruta que seguir Eventualmente me la prendí Creo que tenía que estar La P activada Para poder pasar corriendo Por ahí Pero por ahí ya Pasé corriendo Ah mira He vuelto aquí Mira pues por lo menos Vemos la parte de aquí abajo Pero creo que tampoco Era por aquí Creo que me he equivocado Antes Ahí hay una P Oh mierda Adiós vida ¿Será por aquí? No Aquí vuelvo a donde estaba Si voy al lado contrario Si voy al lado contrario Nada Por supuesto Estos niveles No te puedes fiar de ellos Vale Aquí vuelvo a la parte de antes No me parece mal Solamente hay un problema No puedo Hacer eso rápido Subir aquí Uf Sí que puedo Vale En lugar de ir por abajo Voy a ir por arriba O voy a morir Una de dos ¿Sabéis qué? Como esto es tan lioso Vamos a volver hacia atrás Había un camino que seguir Pero no me preguntéis cuál Todavía lo estoy investigando Lo he olvidado Vale Estamos por la parte de arriba Esto no es una P Quédate ahí en el buco infinito Por favor Pero aquí la estrella Realmente me sirve para algo En realidad En realidad no Pero Y aquí vuelvo por aquí Y aquí bajo por abajo Clarísimo Vamos ¿No? Os habéis enterado Yo también Supongo que tendré que entrar Por las salidas Secretas Por las Iluminadas Estas Mierda Bueno esto es una vida Que me hace ser pequeño Por quedarme parado ¿Cómo iba Yo Diz? Joder ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si vengo por aquí? Ok Ok Creo que esto es lo que tenía que ir haciendo Ir Haciendo las P's Y aquí teníamos la otra P Y había otra salida secreta Pero creo que esa no la cogí Por algún motivo Y sí tenía que cogerla No Sí la cogí Pero solamente tenía un power up aquí Pero a lo mejor si sigo la ruta de abajo Sí que aparecía otra cosa secreta O por arriba Ahí está el misterio Creo que voy por el buen camino Ahora el problema es ¿Arriba o abajo? ¿Cuál? Vamos a decir que abajo Y ahí Tengo esto Au Ok Vamos a decir que no era por aquí Vamos a decir que era por arriba todo este tiempo Pero hacia atrás Eso puede ser Estúpido fantasma Luego me las pagarás Ouch Se ha posido donde sales tú ¿No estamos haciendo el mismo camino que hemos hecho para llegar hasta aquí pero al revés? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es el auténtico secreto? ¿Y si continúo? Oh, un momento La P para esto Interesante Y esto tendrías que hacerlo Probando todos los caminos Y no muriéndote Sí Mañana Porque Vamos a intentar ir por aquí Creo que ese tiene que ser el camino Pero esta vez no voy a dudar Y voy a entrar por las puertas El fantasma ese no sé cómo esquivarlo ¿Por qué? Sigo corriendo Y paso de la puerta Ande y veste por ahí Espera un momento Vamos a guiar al fantasma Fantasma Por ahí estás mejor Ahí ya no tanto ¿Será posible? El caso es que me pegue aquí algo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ven, 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 ven Suficiente Eso es lo que tenía que haber hecho Pero al final me he comido una bola de fuego Es inevitable Joder Suficiente Tal Esta es otra P Que ya he venido por aquí No sé qué tengo que hacer Ahora sí que ya la hemos liado Por aquí atrás no habrá nada más Me cago en todo lo que se menea Lo había olvidado Ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Lo único que hay que luchar Con la cinta transportadora Joder Me ha vuelto a engañar Como el primer día a ese nivel La madre que me parió Ya está Ya está A la primera Cien por cien a la primera Mira que ni hay que acordarse De esas cosas Y ahora esto Era el camino rápido Que teníamos desbloqueado antes Y ahora esto sí que es La última zona De verdad De verdad ¿No? Sí Ah, pero había que matar Un bicho de estos No importa Literalmente no importa Botón equivocado Ya se pondrá en marcha Eventualmente No tengo prisa Una cosa que no me he llegado A mostrar nunca A este enemigo Se le puede matar A bolazos de fuego También Pero Eran cuatro Más fácil incluso No hay pruebas Y ahora sí que vamos a Cancelar La cosa No vamos a Aunque si me matan ahora No importa Tengo el camino rápido Desbloqueado ¿Por qué no? ¿Qué emulador es? Es el retroarch Ya lo he dicho Varias veces Alguna vez Retroarch Como se quiera pronunciar Con el módulo de Hagen Ah, sí Este nivel Este nivel Complicadillo Pero te podías quedar Básicamente todo el rato Parado detrás Y te pegaban Menos Tenías que esquivar Solo ciertas cosas Como estoy demostrando Voy a comerme las cosas En lugar de esquivarlas Es un problema Aunque sin embargo Creo que era mejor Ir en el límite De la partida Esta Creo que tenías Que esquivar Poquitas cosas Eh, tú Fuera Mierda Utilicemos la estrategia De ir todo el rato Alante A ver qué ocurre Nada bueno Para empezar Nada bueno Sí Funciona Estupendo Tengo que dejarme matar Y ya está Que voy a conseguir Más vidas Que no hacer esto Pero bueno Esta va a ser la buena ¿Sabes que se me está olvidando? Disparar Joder Que le den No lo cojas Deja de cogerlo Y es que la explosión O me puede matar a mí Vayamos poco a poco Poco a poco Tranquilamente Y esquivando En lugar de yendo A morir Que este Eh Para eso más bajo Que normalmente No inovéis Cuidado Cuidadín Tranquilidad Que este nivel No es tan 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 difícil Pero me estoy Yendo a las cosas Hagamos la estrategia Infalible De quedarnos encima De los cañones Que nunca nos ha fallado Ahora las bombas Ya me caen peor Vale Mejor Ah Joder Con lo corto que era Una vida Vamos para abajo Que es lo peor Que puede pasar Hola de nuevo Nah Eh 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 No hagas lo que casi haces Que ha hecho mal El tercer salto Y ahí podemos Extirar una desgracia Y combate Ultrafinal Me lo saltaré Con la nube No, no se puede Pero bueno No tenía que haber Entrado en pequeño Da igual El barco nos respawnea El A la primera Que es lo peor Que puede pasar El nivel este De todas formas Me lo sé de memorieta Que este nivel Si que lo hice muchas veces Y por ahí Arriba Si eras grande Se podía trucar Y este era el sitio Más fácil Por donde se podía hacer Y saltarte Una parte del nivel Pero bueno Cuidado con los fuegos fatuos Ij Y no Este era el sitio Perdón Dame la vida Dámela 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 Y aún así Voy a intentarlo No voy a intentarlo Bueno sí Pero lo volveré a intentar Ahora usa la P La P en este nivel Es 100% inútil Hay techo en todo Lo que sí que voy a hacer Es usar Algo No tengo nada útil Útil Ah mira Tengo una P Tengo varias P Las usaré por Pero es que no quiero ir El Vamos para allá Aunque la P aquí Sí que es 100% inútil Bueno no Hay una parte Donde puede ser útil Más adelante De hecho No había algo Por aquí atrás Quería recordar Algún secreto Quiero probar Si funciona un truco Que funcionaba en la NES Me parece Bueno no importa He perdido el ascensor Puedes esperar a que vuelva O alternativamente volar Uy Aunque esto ya digo Es casi peor Como veis Que hacerlo normal Vida Ven a mí Y esta es la parte Importante Ay Dios Como llegaba Agachado Eso Sirve para algo En realidad no tanto Pero sí Si hubiera llegado La plataforma Plataformemos Con Bolas De fuego Salvajes Por ahí Tenía que ir Por arriba Me parece No Digo que recuerdo Este nivel Pero puede ser mentira Como la mitad De las cosas que digo Pero sí Por aquí arriba Era Si llegabas ahí arriba Era lo que había que hacer Pero puedo llegar Porque ahora voy a poder volar Si hubiera tenido la P Si hubiera conservado la P Podría haberlo hecho de una Ya está No se ha visto Al fin y al cabo Mira así no oímos Los pasicos todo el rato Hola Láseres No recordaba Esos láseres Ahora sí Así que es como Un nivel del Mario 1 Con el Bowser lanzando fuego Las bolas de fuego Son aleatorias Si no recuerdo mal Pero este nivel Es más fácil Que otros Que hemos superado Ahora toca El enfrentamiento Pero el enfrentamiento Es tener paciencia Bowser Tuso Ven acá para acá Salta aquí al medio Por favor Gracias Ahora Aquí por ejemplo Con que hagas un hueco En el medio me vale Pero por si acaso Debería crear un hueco De dos de ancho Mierda Un poco Un sitio Un poco incómodo Salta aquí Ah Sí que saltabas Pensaba que no saltabas Ahora no va a saltar No todavía Según lo digo Bueno Este tiene un espacio Grande para trabajar Ahora ven aquí Ven aquí un momento Al rico barranco Ser pequeño Ser pequeño en esta pelea Es casi mejor Porque Has ido más hacia la derecha De lo que pensaba Bowser Así no llegamos a ninguna parte Bueno Koopa Que todavía se llamaba Koopa En estos tiempos Necesito que caigas aquí En el hueco En el hueco mejor ¿Eh? ¿Qué te parece la idea? Estupendo A mí también Saltas más hacia la derecha De lo que parece que vas a saltar Eso es trampa No vale Estar encima suyo No es una buena idea Por el salto Vamos a romper todas las plataformas Si te parece a ti bien No Yo solo digo Ya me tiro yo al fuego No te preocupes Somos amigos Para no hacerte el feo Usemos poderes a casco porro Y toquemos la canción otra vez Ah no se oye ya Ah es que está sonando todavía Claro Usar poderes por usar Nada más No me acuerdo que ocurría Si entrabas en esta puerta ¿Sabes qué? No es un buen momento Para experimentar Pero ya está hecho Que me devuelven al principio No se ha visto Menos mal que estos láseres Los puedes pasar Sin que te ataquen Si vas corriendo Como acabo de demostrar Nunca me han dado esos láseres Salvo hoy Por hablar Pero ahora vamos a pasar esto En modo rápido De verdad Y la vida De nuevo Así que aquí es imposible morirse Bueno imposible Ya me las apañaré Si te me agachas Mario Me haces el favor Esto es A la plataforma que quería llegar Y así lo hacemos Más rápido Y ahora si no podemos perder Las cosas Con los enemigos Con los láseres En el manual de instrucciones En español Ya era Bowser Porque Yo recuerdo que en la serie Lo llamaban Rey Koopa No me acuerdo Ahora seguro Eh Que no tenemos la P Pero ya Aunque no me den los láseres Que incómodo Tengo que andar hacia atrás Y hacia atrás significa lanzar láser Así mejor Nah Pero tenemos Tenemos el mapache El plataformeo No debería ser un problema No debería ser un problema ¿Por qué no me salen los saltos ahora? Se me han acabado las P Lo cual significa Que no voy a tener Lo de volar Cuando necesito volar Así que va a haber Que improvisar otro camino Y eso va a ser Un problemillado Pero venga ya Si teníamos a Bowser Matado Lo que pasa es que me tiré al fuego Me prendí fuego A lo gonzo yo ¿Por qué? Sí Ah El problema es que ahora no soy grande No puedo tomar el atajo Vaya Tranquilamente Sin ningún tipo de problema Y plataformearía eso Que se supone que va de eso el juego Lo bueno es que como soy pequeño A veces no me choco contra el techo Así que puedo llegar por la ruta de arriba Directamente El problema es que soy pequeño Así que Coge la cosa de coger Pero no sé si voy a poder llegar ahí directo Creo que se podía llegar con el plataformeo Pero No era Súper sencillo No sé si voy a poder Bajemos por aquí Abajo Yo también te quiero Ups Por aquí no era También he podido haber continuado por ahí Sigamos Si no al final Tendremos que tirar otra vez de flor O sea de flor De La historia esta de volar La puerta al principio ¿Dónde llevaba? Al principio A hacer un looping Que no vale para nada Dame la vida Y aquí podemos estar Todo el día Pero esto se acaba ya Madrita sea Esta va a ser la buena Voy a intentar llegar arriba Esta vez directamente No recuerdo si podía hacer ese salto O no O como había que hacerlo Exactamente Sí Siendo pequeño El problema es eso Que soy pequeño ¿Por qué olvido este láser? Esta es la buena Como iba diciendo No hay ninguna forma De coger dos powerups Para poder entrar Siendo grande Y volando y tal Si puede ser Joder Que ansia Que le den Ay mierda Es un poco más anterior A lo que yo esperaba Ups La impaciencia De nuevo No fue buena Pero Iba a decir Este nivel no es difícil Efectivamente Y no Fuera de mi mano Estúpidas bombas Siempre tengo Mantengo el botón de correr Y no Siempre es bueno Tengo poderes Así que Usemos Los chetos Así no hay forma de fallar Y ahora que no nos jugamos nada Ya poco me importa nada No guardé antes del jefe No me la jugué No fue buena idea Las nueve Como estaba previsto Así es que Era para Rellenar todo el tiempo Posible ¿Sabes qué? Creo que es más fácil Sin mantener todo el rato El botón de correr Como iba diciendo Por hablar Si es que no No sé quién me manda No lances cosas Vamos a hacer ya A lo triste A lo muy triste Pero Tenemos cinco minutos Para terminar esto Bueno cinco Ponle diez Pero sí Que vamos a tener que ir terminando Ya Que ya se está alargando Que ya es que no la historia Este es un buen sitio Mira las vistas Qué bonicas No explotes Mira que he dicho que no explotara Y no me ha hecho caso ¿Te lo puedes creer? Y ahora al final No me van a atacar No me van a dar nadie Lo ves Este es el final Tú muérete Porfa No Gracias Si es que De verdad Lo hago a posta No me lo puedo creer Fácil y sencillo Y ahora Para que no vuelva a ocurrir esto Toma una P Ahora ya Ahora me lo voy a pasar a primera Ya lo verás También estamos usando la P Pero qué maza Qué pa' eso están las P's Usemos P's al asco borro Pee Ahora el sonido de correr Lo podría haber puesto Un poquito más bajo Y no se moría nadie tampoco Dame la vida La necesito por motivos Ah es verdad Puedo volar así El fantasma No me acordaba Que podía volar agachado Es mejor que volar normal Cien veces Que viene Mario Qué vas a hacer Bowser Eh Qué puedes hacer contra esto Nada en absoluto Estás perdido ya Para siempre Ok Experimento sociológico ¿Qué ocurre si hago así? Oh Oh Estamos en territorio inexplorado No creo que esta es otra parte del nivel Sin más Oh mierda Pero tengo que ver hasta dónde me lleva esto Estamos explorando el mundo Un momentito Ya que estamos ¿Por qué no? Que se acaba esto ya Esto se puede hacer con cualquier Plataforma de uno de altura Poniéndote de pie de nuevo El juego El juego intenta expulsarte Ahora ¿A qué lado te va a expulsar? Hacia el que le apetezca Y suele ser hacia No creo que es hacia el lado Que menos casillas Menos Píxeles haya Para que salgas de ahí Entonces ocurre eso Siempre De toda la vida Eso se sabe Todos los espirranes lo usan Siempre Acabo de volver al mismo sitio Donde estaba Esto ya sí que puede Que rompa algo Esto es intencionado Esto es intencionado Porque esta es La otra zona Donde puedes compartir Con Bowser No me acordaba Pero Hay menos plataformas Que romper Y es más fácil De romper el suelo Ahora ¿Podemos ir más lejos? ¿Todavía? Un momentito No Recordaba esto Y creo que lo debía hacer En su época también Porque recuerdo esa zona En la que Hay menos que Hay menos plataformas Que romper Wow No me acordaba de esto Pero lo hice En su época también Porque eso lo vi Y no en ningún espirran Eso lo debía hacer yo también En algún momento Porque descubrías Por accidente Lo de las plataformas Ok Esto ya no me va a dejar ¿No? Aquí nos quedamos Adiós mundo cruel Podría haber guardado Antes de abrir la puerta Pero no lo he hecho Literalmente Acabo de Bloquear el juego No puedo salir de aquí Que yo sepa Vale Si he guardado Antes de esta puerta ¿No? No No he guardado Antes de la puerta De verdad La última vez Pero sigamos atravesando La pared Que mola Pero ya me he quedado Emparedado Hemos emparedado A Mario Y murió ahí En la pared Para siempre Vamos a hacer el combate De verdad De una vez Aunque con la P Estos son ya Muchos chetos Pero Que maza Bowser Vamos a hacer Las cosas de hacer El combate final Forever Ven aquí De una capa acá Adiós Puedo volar Durante este combate Me pregunto ¿Qué ocurrirá? No rompe la plataforma Si no estoy yo En el suelo Supongo Que habrán contado Con ello ¿Verdad? Oye Por cierto Espérate un momento Ay mierda Que estaba Por eso estaba Aterrizando en ese lado Esperar Esperar un momentito Tengo que Experimentar Es que me había ido Hacia el lado Pensaba que estaba Flotando yo en el medio Estoy en todo el medio Bowser Bowser Gracias Aquí sin moverme De lado esta vez Se va hacia la izquierda ¿Es que vuelvo a estar En la izquierda? ¿Es que el nivel Hace algo para enviarme Hacia el lado? No ¿Dónde estoy? Sigo en medio Bowser Fijo Mierda Bueno vale Ya lo hago normal No hay que ofenderse Tampoco Queda con la mejor De las intenciones Para que te mataras tú Y no yo Entiéndelo Encima que lo hago por ti Madre mía Qué desagradecidos De verdad Ven acá Ven aquí 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 Ahora aquí Vamos Bowser Bowser Ven acá para acá Y ahora Aquí sí puede ser Pero si no Tampoco pasa nada Mientras no me mates Todo va bien Estoy dejando la plataforma Del medio Viva Pero vaya Qué más da Que se caiga por Ligeramente un lateral Y esta Debería ser La última Adiós Bowser Si no hubiera que Si hubiéramos hecho El otro Por el otro camino Hubiera habido Que romper dos Bloques Un bloque de plataformas más Y ya está Pues eso Por fin A la primera Es cierto Todo a la primera Con una sola vida Y sin hacer trampas De ningún tipo Gracias Pero Nuestra princesa Está en otro Castillo Esta era la coña Del Mario 3 Que decía la princesa Lo del otro castillo Era broma Y luego se supone Que toda la Historia Esta es una obra Teatral Y no sé Qué movidas Y el 2 fue un sueño Ya digo O sea que Nada es verdad Todos vivimos Una mentira Y los créditos El mundo del césped Técnicamente es como se llama De la hierba Los serranos El mundo del desierto Mira intentando tirarle el bloque ese Para darle al bloque Y no acertar nunca al bloque Y tener que suicidarme después Por ello El puñetero mundo del agua Tercer nivel No está mal tampoco Y nunca utilizar Las cosas esas El mundo gigante Sigue siendo el mejor mundo Nada más que porque Es todo gigante Y ya está Por la novedad Los puñeteros cabrones Estos asquerosos Que es imposible Aterrizar en ellos Aunque eventualmente Sí El mundo del cielo El mundo del hielo Que lo había borrado De mi mente Y lo volveré a borrar De mi mente en breve Porque es hielo Nadie le gusta el hielo Ah A este mundo Es el laberinto De los El laberinto De las tuberías Tiene sentido Había mucha tubería Y el castillo Del Koopa Con el nivel Que no lo matamos En este nivel Lo matamos en el otro nivel Que había menos plataformas Que matar Y romper Zen Se acabó Ah Guardar y salir Hecho está Técnicamente Todos los niveles superados Aunque Un poco de Cosas raras Por ahí en medio Pero no se ha visto Todo legal Todo 100% legal Ah ¿Eres del 90? Pensaba que era del 91 El Mario 3 Falle por un año San Se acabó ¿Y el Mario 1 De cuáles? Del 85 Pensaba que era del 6 Voy un año Adelantado Se acabó Mario 3 Se acabó Se acabó el primer juego De los juegos Carcamales Viejunos estos Así que eso Siguiente juego No tengo ni idea Algo se ocurrirá Tengo varias propuestas Los diré ahora en live stream Pero bueno Ni había nacido yo Cuando se ven Mario 1 No había nacido yo tampoco Cuando se ven Mario 1 Por un par de añetes Pero bueno Se acabó el primer juego Carcamal Siguiente A lo mejor algunos juegos No los haré enteros Otros Sí Haré El Mario World También Eventualmente Y lo haré entero Con las 96 salidas Y seguro que se me va a dar Tan mal como este Porque recuerdo Que se me daban bien Los juegos esos Pero luego es mentira Se me daban fatal O algo Y he muerto más veces Que un tonto Pero que Marda Eso Se acabó Nos vemos La semana que viene El miércoles Si todo va bien Debería haber otro juego distinto Así que eso Venga Arreando por ahí Pijo iros ya por ahí Se acabó No hay nada más que ver Adiós Se acabó Adiós Fin Adiós 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 Adiós